Vocalizaciones. Mi, 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 la, 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 la. Listo. ¿Estamos, Pops? A ver, ¿ya estamos? Ya, ya estamos, estamos iniciando. Ahí está. Déjame checar si ya... ¿Qué tal, espartanos? Les habla Drag. Bienvenidos a nuestra sección cultural de charlas espartanas. En esta ocasión vamos a hablar sobre los déficits y... Ah, no, ¿verdad? No, no es eso. Nos fuimos totalmente... Si es de déficits, tenemos muchas historias en común. Oye, pero no. Eso déjalo para otro, que es un buen tema, ¿eh? ¿Qué pedo con el déficit de atención? Sí. ¿Qué pedo? De verdad, ¿eh? Ahí, 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 pues, bueno. Y ¿sabes qué? Los que no lo tenemos, digamos, de manera médica, como que lo vas, este, a desarrollar y adquiriendo, ¿eh? Y los que lo tenemos de forma médica, pues ya valimos madre. Sí. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Pues, bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo Agustín, que, este, antes que cualquier otra cosa, quítense de la cabeza, que él es un orientador vocacional. No. De entrada. De verdad, cualquier mamada que me piense en decir, no, no es esa. Este, Agustín, ¿qué haces tú? Primero dime a dónde te veo, aquí o acá, acá. Bebe aquí. Estos son mis ojos. Mira, nosotros desarrollamos una categoría muy interesante en torno a estrategas de talento. ¿Por qué? A lo mejor podría parecer una jalada o podrías decir, oye, no es nada más cambiarle nombre. No, es algo de verdad bien interesante porque la orientación vocacional, de facto, es un hombre muy tramposo. Quien llegue y te diga que te va a decir tu vocación, es de verdad ya un charlatán. ¿Por qué? Las cosas como son a eso. Porque, mira, la vocación es algo con lo que te vas a tropezar a lo largo de la vida, a través de diversos accidentes. Ok. ¿No? Sí. Elegir carrera es algo muy diferente. A veces incluso la elección de carrera puede ir en sentido contrario a la vocación. Hay gente que encuentra su vocación a muy temprana edad y hay otros que nos vamos a tardar un ratito. Porque eso es configuración personal. Entonces, cuando en las escuelas oyes la palabra orientación vocacional está mal dicha, porque más bien se enfocan en elegir carrera. Y repito, eso es una pequeña parte de algo mucho más grande. O sea, vocación y carrera no es lo mismo. No necesariamente. No, por supuesto. No necesariamente. Es como confundir piloto con coche. ¿Quién hace a quién? El coche hace al piloto o el piloto hace al coche. No por traer un gran coche garantiza que eres un gran piloto. Un gran piloto te puede mover cualquier coche. O como a Dragle Paz, tiene esa computadora y es malísimo jugando. Ah, por supuesto. Ay, esa mamá. Está bien, está bien. Vamos a empezar. Tiene esa computadora y no se va a usar Excel. Exacto. Sí, exacto. Ok, así nos vamos a llevar a partir de este momento. Muy bien. No, pero sí, yo creo que sí tienes razón. O sea, esa es la principal diferencia. Porque mira, yo elegí carrera ni carrera ni profesión. Acuérdate que Pablo. Los que no conocieron, toda mi historia surge con cinco cambios de carrera. ¿No? ¿Te cambiaste cinco veces de carrera? Cinco veces de carrera. ¿No te hallabas? Fíjate que no, al contrario. Sí me hallaba, sí sabía lo que me gustaba, pero no me dejaban. Y luego, pues ya, ¿qué te digo? A mí me costó mucho trabajo la universidad por mi manera de aprender. Desafortunadamente, lo más común es aprender por la vía de una carrera. Lo más común es aprender por la vía de una titulación. Y no es cierto, esa es una opción. Habemos personas, yo me aburro mucho sentado oyendo a alguien. Yo soy una persona de mucha acción. Entonces, yo prefiero mejor aprender en foros. Yo prefiero aprender en lecturas. Yo prefiero mejor aprender en campo. El problema es que solamente nos hemos inclinado hacia una de las opciones educativas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí me aburrían mis maestros. ¿Qué pasa? Me daba flojera estudiar con la gente que estudiaba. Porque fíjate qué interesante. Es impresionante la cantidad de gente que elige una carrera con base en querer tener éxito, en tener una chamba y ganar dinero. Exacto. Y entonces, de repente, dices, es que a mí me gusta esto, pero tengo que vivir de algo. ¿Y quién te dijo que esto no puedes vivir? Segunda gran mentira. Que no te lo van a decir los orientadores vocacionales. No vives de lo que estudias, sino de lo que sabes resolver. Y a veces lo que sabes resolver es la multiplicación de muchas otras cosas, que incluso no siempre están concentradas en una carrera. Entonces, si yo veo el que era a los 18 años versus el que soy a mis 20 más 21. Que me dijeron que esto es la edad 20 más 21. A ver, si yo me voy al chavo de 18, jamás me hubiera imaginado lo que iba a hacer ahora. Sí. Dos. Si me lo hubiera imaginado a esa edad, en ese contexto, en esa circunstancia, hubiera dicho que hueva. Sí, exactamente. Porque también la mejor forma de tomar una decisión es experimentando. Con qué experiencia hoy por hoy, ¿sí? Elijo. Entonces, como los chavos no tienen experiencia, y ahorita en particular, estamos en un momento muy complicado, donde la tecnología... Fíjense, ustedes están en tecnología. La tecnología sin sentido a pendeja. Tener un celular no implica saberlo usar. Hoy por hoy, la gente trae un celular que puede costar 20 mil pesos, que incluso ya te puede costar más que una lava. Que una lava, así es. Entonces, traen un avión, que solamente lo usan para WhatsApp, para Facebook, para... Y de una forma muy básica, para ver Spartan Geek, ¿no? Pero esta cosa puede hacer mil cosas más, a través de N cantidad de posibilidades. ¿Qué sucede? Que hoy todo lo googleas, pero la gente se queda en las dos o tres primeras entradas. Sabiendo que las dos o tres primeras entradas en una de esas son pagadas, ¿no? Entonces, la gente no está acostumbrada o no se está acostumbrando a irse a los fondos o a irse a los básicos de información. ¿Qué sucede? Que con lo primero que te llega te quedas. Entonces, ante eso, los chavos no están experimentando. Entonces, eliges una carrera a través de un supuesto. Por eso, gran cantidad de gente sufre la carrera, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que hay un choque. Ahora, la gran trampa... Y fíjate, esta es bien divertida. Yo estoy muy en contra de los exámenes de orientación vocacional. Sí, no. O sea, una máquina... Son una broma. Una máquina... No te puede decir... Te va a dar una tendencia, pero pues yo también cuando voy a hacerme estudios médicos, me dan una tendencia. Me dicen, oye, güey, traes un pedo de plaquetas. Ah, ok. Puede ser anemia, puede ser que acabo de salir de una guarapeta, puede ser, no sé, pueden ser muchas opciones. Lo mismo pasa, oye, aquí sale, por ejemplo, a mí me dijeron que iba a ser ingeniero químico. Ah, pues está chido. Lo que no se sentaron a decirme es, buena capacidad de análisis y síntesis. Ahora, la pregunta es, ¿qué quieres hacer con esa buena capacidad de análisis y síntesis? Por cierto, ingeniería química es una opción. Pero entonces, ¿tú qué sugieres? O sea, si no hay exámenes, este, digamos, lo suficientemente buenos como para determinar un poquito como, o sea, que te ayude a ti para elegir tu vocación, o sea, que tú mismo la elijas, o sea, ¿qué sugieres para que...? Lo primero es desapendejarte. ¿Cómo me desapendejo? ¿Cómo me desapendejo usted? Una manera de desapendejarte es de verdad un día sentarte y decir, ¿qué se me antoja conocer? ¿Se me antoja conocer de tecnología? ¿Se me antoja conocer de política? Si se te antoja, suicídate. ¿Se me antoja conocer de ingeniería? Oye, quiero saber cómo se hace un coche. Oye, quiero saber cómo se sucede un computador. O sea, por ejemplo, una persona que constantemente está viendo, este, a Gordon Ramsay, viendo cómo, cómo parte unos, este, un salmón, y luego cómo Gordon Ramsay está cocinando unos huevos benedictinos, lo más seguro es que su vocación vaya por ese aspecto de ser chef. Exactamente. Ahora, aquí sucede algo muy interesante. Lo que le gusta, lo que... Una cosa es cocinar un salmón, y otra cosa administrar un restaurante. Ah, sí, claro. Puede que... Y otra cosa es ser empresario de restaurantes. Son tres opciones diferentes ante un mismo fenómeno que es la cocina. Te pongo un ejemplo que pasa mucho con la tecnología. A mucha gente nos gusta usar la tecnología. Agustín, ¿te ves programando? No. Agustín, ¿te ves metiéndote a las tripas de una? No. Ah, entonces eres un usuario de tecnología, te gusta usar tecnología, te gusta conocer... Oye, en una de esas, soy un divulgador de tecnología, como a lo mejor lo eres tú. Ay, gracias. ¿No? Ah, divulgador de tecnología. Divulgador de tecnología. Vamos a ponerle un título. Ya no eres youtuber, güey. Ya no eres youtuber, güey. Ya no soy youtuber. Un título de Santo Domingo, lo vamos a poner aquí, de divulgador de tecnología. Aqueles de tecnología, güey. Aquí el licenciado, que aparte que lo conocí ahí todo ñango, este, siendo licenciado en economía. Economía, iba a ser un cerdo capitalista. Yo iba a ser un cerdo capitalista. Lo sigue siendo, pero ahora lo tiene más disfrazado, ¿no? Entonces, fíjate, qué interesante. Aquí lo que sucede, entonces, es que no siempre la carrera responde a lo que tú quieres aprender a desarrollar. Ejemplo, me interesa una empresa de tecnología, tengo dos opciones. O me enfoco en desarrollarme como empresario y luego aprender un poco de tecnología. O me especializo en tecnología y busco a alguien que me ayude a hacer negocio en tecnología. A ver, aquí hay un fenómeno, y de hecho me lo están diciendo. Ya empiezan a salir los muchachos. Ya empiezan a salir preguntas, eh. Empiezan a salir preguntas. Ahorita tuvimos una chica que nos dice, ya va por la tercera carrera, cara. O sea, parece ser que no se halla. Ok. Y hay otros que me dicen que, pues bueno, han encontrado una forma de tomar su carrera. Nos vemos, mi hermano. Cuédate. No hay bronca, eh, Jek. Tú interrumpe cuando quieras. Ya sabes. Eso, chingón, mi Jek. Te hablo, te echo un grito. Oye, aquí hay un güey que dice que su vocación es ser burócrata del SAT. Que si eso está bien. Nos encantaría conocerlo para matarlo, ¿no? A ver, no importa lo que hagas. Aquí hay dos cosas muy importantes. Hay una parte objetiva y una parte subjetiva. El problema es que como sociedad hoy día estamos tan torcidos. Que consideramos el éxito como exclusivamente el éxito económico. Ojo, coacheo mucha gente y he coacheado directores y he coacheado gente exitosa dentro de la parte económica. Sí, paréntesis. ¿Qué es coacheado y a quién has coacheado? Es importante para que la gente sepa qué nivel estamos hablando. ¿Quién es Agustín? ¿Quién es Agustín? Hay momentos en la vida en que hay gente que se, cuando quieras interrúmpenos también, ¿eh? Cuando, este, hay momentos en la vida en que te surgen dilemas, que te sientes estancado y habemos personas que, la verdad, tenemos un don o tenemos una vocación en la que ayudamos a ver desde afuera el problema, objetivizarlo y generarle vías de salida. Yo, 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 yo te, yo te tengo una, este, digo, y esto porque me, me, me ha dicho muchas veces Alberto, es, yo sé que tú conoces a gente que realmente caga el dinero. Pero lo caga, o sea, va, se siente con diarrea hoy, ay, güey, y carga puros de a cien dólares, güey, o sea, dólares, güey, ¿sí? ¿Qué puede necesitar una persona que hace dinero desde que se, desde que despierta los ojos, así, ya está generando mil dólares? Hasta que se va a dormir en la noche y sigue generando esa misma cantidad de dinero. Tengo autos, tengo casa, tengo mis empresas. Empresas que cotizan en bolsa, que van a cotizar, que las quieren comprar. O sea, vamos, o sea, tengo mi pinche vida arreglada. En lo económico. En lo económico. En lo económico. En lo económico, ok. Te pongo un ejemplo. Tengo el caso ahorita de un papá que, eh, súper exitoso, él lo dice, ¿cómo es posible que tengo tanto éxito en lo económico? Ajá. Y en mi familia, puta cabrón, no, 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 güey, o sea, de verdad, evito llegar a mi casa. Entonces, le digo, a ver, déjame al hombre exitoso allá afuera, chingón, que todo el mundo aplaude. Y los secretarios, este, quieren estar siempre con él. Y quiero ver al ser humano, papá, así, desnudo, augurativamente, para que no se nos toque. Y ahora sí, platiquemos. Y te empiezas a dar cuenta que hay veces que hay gente que se enfoca tanto en el negocio, en la lana, porque no se va a enfocar en otras cosas. Porque son incapaces de tener una pareja, porque son incapaces de entender qué quieren la vida, para qué el dinero, ¿no? O sea, oye, qué padre que ya lograste esto. He conocido gente que dice, mi gran problema es que he sabido hacer mucho dinero, pero intelectualmente soy el más pendejo. Tengo de dos. O me clavo, continúan haciendo lana, o ahora empiezo a buscar cuates que me ayuden a ampliar. Pero a ver, para no irnos tan alto, el problema es de que, mira, hay como elementos que terminan siendo los motivadores más fuertes del ser humano. Y los tres más gruesos son el poder, el dinero y el sexo. Por sexo, la gente, como ustedes, son capaces de ser cosmocardos. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Por poder, la gente es capaz de hacer lo que sea. Baste ver a los gobernadores, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si tú no estás listo y te llega una de estas tres muy fuerte. En exceso, ¿no? Te llega. Vamos a ponerle que te llega. ¿Y no estás listo? ¿Y qué es estar listo emocionalmente estable, con estructura, primero, psicológica, y, ojo, lo que voy a decir, estructura espiritual? O sea, que esto persiga un propósito mayor. Vamos a poner el canelo. O sea, el güey ya le rompió el hocico a tu prima, ¿no? Ahorita los reflejadores están encima de él. No va a haber vieja en esos niveles. Que, pues, estaba viendo que el güey, ¿cuánto ganó? O sea, el güey, fácil. O sea, de entrada, creo que ganaba como 10 millones nada más por subir. Nada más por subir. A ver, nada más imagínate 10, 20 millones de dólares. Más todo lo demás. Entonces, chavas que solo persigan la lana y que están sabrosas. Pues, claro que el güey va a ser un objetivo. Sí. Imagínate, primero, ser él, que aparte de tu contrincante, que aparte se sentía, ahora salga todo madreado y diga, este güey es el mejor boxeador. Eso ya te eleva en un rango de poder. Ahora, el acceso a todo lo que el cabrón puede tener en viejas, más ahora el acceso que el cabrón puede tener por la lana. Ve los casos de grandes boxeadores que terminan muertos de hambre. Así es. Entonces, cuando te llega el éxito de golpe y no estás listo, el nivel de incomodidad que esto puede tener. Yo tengo una apuesta de ver a qué edad se suicida Justin Bieber, porque a una edad muy temprana el cabrón ya ha tenido acceso a tantas cosas. A todo. A todo lo ha tenido. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, por ejemplo, en la política. Esto es muy común. Cuates muy básicos, que se vuelven muchos de ellos, lamebotas. Juanitos. Que encuentran a alguien que va jalando y este güey se los lleva y se vuelven alfiles y se meten en un modelo y en un sistema donde lo primero que no puedes hacer es cuestionar. Sigues, sigues, sigues. En el momento que te empieza a tocar el rango de poder, puta, entran en que las marcas son importantes, en que la imagen. Yo conocí en Puebla a un político muy divertido. Ya iba en su tercera operación a los 30 años de cara porque el cabrón quería estar perfecto. Tú lo veías y hasta cómo te salió. Él decía, a ver, cabrón, estoy contigo o estoy con un pinche personaje. Ya, ya, ya no. Y el problema es de que la gente termina construyendo personajes. A veces ese personaje te estorba y con ese tomas decisiones. Exacto. Por eso hay tantos chavos, ¿sí? Que te van a elegir carreras seguras. ¿Carreras seguras? Entre comillas. En esta sociedad creemos que es más seguro encontrar un trabajo como administrador que como filósofo. En este modelo tan torcido que traemos de sociedad, creemos que es más fácil ser contador o ser abogado que biólogo, ¿no? Paradójicamente en las carreras primeras que dije. Sí, la saturación. La saturación es brutal porque todo el mundo quiere lo seguro. Ya que terminas la carrera, que no te gustó, obviamente estorbaste. A ver, ¿cómo identificar cuando ya te equivocaste de carrera? Sí, sí, sí. Ya, venga. Esto es muy sencillo. ¿Cómo identificar? En el momento en el que te cachas, que te da hueva ir. Ya me lo madre. Segundo, cuando tratas de evadir la mayor cantidad de tareas, cuando de verdad todo te da hueva y te estás jeteando, lo primero que yo te pido es, güey, salte y no le estorbes a los demás. O sea, tu primer labor social. Es esa. Si realmente dices, oye, el mundo está medio jodido, yo quisiera darle una aportación. Empieza por no, este... Quitarle el lugar a alguien, güey. Pues no, quitarle, de entrada, deja tú quitarle. Estorbar, güey. Estorbar. ¿No? Porque en una misma silla se pueden sentar dos cabrones, ¿no? A ti te gustaba jugar así con tus amigos. Tranquil, con todos. ¿No? Sí. Entonces, ya de entrada ahí traes un pedo. Ahora, hay gente que dice, pues ya, güey, ching, su madre, ya tomé la decisión, pagó el precio. Ok, el nivel de incomodidad que va a ir encrechendo va a ser insoportable en algún momento. Ahora, ojo, en una de esas te supiste acomodar y ahora vives de eso, inclusive aún yéndote bien económicamente, puedes tener el coche, puedes tener la vieja, puedes tener lo que te mueva. Sí, no, definitivamente. Pero va a haber algo en tus momentos contigo, que son muchos, en que vas a decir, puta, o sea, me siento el achinado. De la verga. O sea, no me hallo. No me hallo. Sí. No me hallo, no me hallo. Sí, sí, me hallo. ¿Cuánta gente te gusta en el poder? ¿Cuánta gente te gusta en situaciones directivas en que de verdad no se aguantan, cabrón? Ahora, son muy exitosos económicamente porque con eso tratan de llenar un vacío, ¿sí? Ahora, el fenómeno del cambio de carrera es un gran negocio para las universidades. Yo te puedo decir que si yo veo los niveles de rentabilidad de las universidades privadas, radican los tres primeros semestres. Sí. Por el piche cambio constante. El peor, el peor, el peor, el peor que te puede ayudar a orientarte es el que te atiende en la universidad. Porque su indicador no es cuántas vocaciones logro desarrollar, sino cuántos güeyes me ensarto para que yo gane mi bono, no importando la carrera. De estar pagando las materias, de estar pagando las... Entonces, al final, por otro lado, pensar que de lo que estudio voy a vivir, no lo sé. No lo sé porque la vida es un abanico enorme de posibilidades y lo más importante es no enfocarte en una carrera, es enfocarte en el desarrollo de una competencia. Te pongo un ejemplo. Oye, pero entonces aquí, pero espérame. Sí. Si no me puedo acercar, si no me puedo acercar a alguien de mi universidad, si no me puedo acercar a mis amigos porque a lo mejor están tomando las mismas decisiones. Están en la misma, güey, no mames, están todos pendejos. Si no me puedo acercar a mis papás porque tienen prejuicios de qué es lo que... Ellos quieren que yo me vaya a la segura, ¿no? O sea, ¿quién me acerco? Por ejemplo, o sea, hay muchas... Yo me meto ahorita a internet y le pongo, la cagué, me equivoqué de carrera, cambio de carrera, que no sé qué. Me aparecen, ahora sí que los orientadores vocacionales, ¿no? Que es otro mercado. Déjame platico este porque... Está bien. El mercado, el mercado de la orientación vocacional. Porque a lo que quiere decir que lleguemos es, entonces, ¿a quién me acerco? Claro. Porque no todos son Agustín. No, 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 pero es paradójico. Ahorita fíjate que a veces no necesitas acercarte, ¿no? Ok. Aquí, a ver, siempre va a ayudar un tercero, sí. Ahora, aguas con el mercado de los orientadores vocacionales. Sí. ¿En qué sentido? No estoy hablando en la escuela. En la escuela es una materia y ahora algunas cosas, unas existencias o todas. Pero afuera, el mercado de entrada de las pruebitas. Sí, las pruebas del examen, llena aquí un... A ver, una prueba no te puede decir a qué te vas a dedicar. Te va a dar, decía, una tendencia. Hablábamos de la prueba de sangre. La prueba de sangre me da un indicador. Pero ese indicador no me dice ni la causa, ni el trasfondo, ni simplemente me dice, oye, de estos indicadores están saltados estos y de ahí pasas a una sintomatología. El SIDA, como dice. Exactamente. Por otro lado, los psicólogos secuestraron la orientación vocacional. Los psicólogos secuestraron la orientación vocacional. La primera tendencia es analizarte desde un punto de vista conductual. ¿Qué crees, güey? Soy más que mis conductas, cabrón. ¿No? Por otro lado, soy más que mis intereses y soy más que mis habilidades. Hay una serie de variables adicionales que tienes que empezar a analizar. Y lo más importante de entrada es la capacidad de entenderte. Yo. De conocerte, claro. De hacerte preguntas importantes. ¿Cuál es el problema? No, yo digo, yo te voy a decir cuál es el problema, Agustín. Ah, claro. Cuando tú estás pidiendo que hagamos esas preguntas, tenemos 17 años, güey. Ah, eso. A los 17 años, las preguntas que te haces no son tan profundas. Yo te diría una cosa. Depende, ¿eh? ¿A dónde voy a ir a empedarme el viernes? Claro, claro, claro. Sí, porque es otra cosa. A ver, eh... O sea, nos hacen tomar una decisión muy importante muy pronto, ¿no? De la elección de carrera. Fíjate que vamos a... Yo creo que vamos a desmitificar. Yo no creo que sea importante. Te voy a decir en dónde radica lo importante. Lo importante no es elegir la carrera, porque va a haber un amplio margen de error. Y es necesario y natural. Ahí tendríamos que tocar la necesidad de los fracasos, ¿no? Yo fracasé a los ojos de mucha gente cinco veces. Con el paso del tiempo, estas cinco carreras me terminaron generando una configuración diferente. Sí, de hecho... Y que ahí radica mi principal valor. ¿Por qué? Porque te conozco de muchas cosas. Ahí generé un networking. Nada más imagínate, en cinco universidades, cuatro, tres universidades. El networking que armé. Y luego mi insatisfacción me amplificó mi curiosidad. Y terminé buscando otras fuentes al grado de terminar generando modelos educativos no tradicionales. Para gente como yo. Para gente que dice, güey, es que lo mío no va por ahí. Oye, a lo mejor te recomiendo que sí estudies una carrera. Porque mira, al final el papel... Desafortunadamente el papel dice que sabes algo. Sí, ese es el gran problema. Pero el único valor del papel es que el papel... Este ejemplo lo pongo mucho. El papel es el IFE o el INE, ahora, para entrar al antro. Sin tu documentación no entras al antro. Pero malas noticias, ya dentro del antro... Con tu identificación no pagas la TELLA. Tienes que... No digas. Nada más te permitió entrar. Mantenerte depende de otras cosas. Lo mismo en un empleo. Me llega el currículum del licenciado aquí que no están viendo. Asómate para que te vean porque la gente... No, nadie lo está viendo. El licenciado... Licenciado, asómese, por favor. El licenciado nada más para que no estén off. Ahí está. Ahí nada más. Pásese, pásese. Eso es. Vamos para que se vea. Vamos a ver este espécimen. Al licenciado lo contrato. Si yo veo su currículum, el currículum me dice algo. Pongo un ejemplo. Compras una computadora y la computadora te viene con unas especificaciones. Las especificaciones no son directamente proporcionales a lo que vas a hacer con la computadora. A lo mejor este es un pinche avión y lo vas a usar para jugar Tetris. Ajá, ándale. Entonces, hoy tengo que entrar a una universidad privada. A ver, güey, primero para qué, güey. Primero para qué. Si ya vienes de educación pública, haz un esfuerzo y vive otro mundo. Y si ya vienes de educación privada, pues en una de esas, güey, migra. Ahora a un modelo público. Pero a la gente le encanta estar en lo básico, en donde no haya tanto, mira. No quiero pedos, güey. No quiero pedos. Y el que no quiere pedos que se acostumbre a que su vida no va a tener pedos. Pero su vida va a ser lineal. Su vida va a ser básica. Su vida va a ser... Hay dos tipos de personas. Los que escogen dónde quieren estar y los que van a estar donde caben. Exacto. Estos últimos van a estar donde caben, güey. Donde sobra, ¿no? El güey que se mueve... Mira, te juro, he realizado vidas de mucha gente. Y sí te puedo decir que la gente que más admiro tiene las vidas más críticas. Son güeyes que se le ponen al tiro a lo que no creen. Son cuates que buscan. Pero sobre todo, fíjate, qué divertido, ¿eh? No es gente necesariamente con una capacidad y una inteligencia bruta. Son cuates que le chingan. O sea, la gente fregona es la gente que le chingan. Sí, la verdad es que... Sí, es que realmente es la verdad. Pero fíjate que aquí hay un fenómeno que he querido aterrizar desde la última vez que estuviste, Agustín. Desgraciadamente, estos muchachos que nos ven, o afortunadamente, es la nueva generación, cabrón. Es desde la generación... Los pocos que ya dejaron de ser millennials y se convierten en la nueva generación Z. Estos cabroncetes que ves aquí, que nos están viendo, van a tener el poder económico en aproximadamente 4 o 5 años. Sí, pero ahorita, para ellos lo más importante es la paja del día, que van a ver hoy en la noche de hentai, la peda del viernes. Pero, quieras o no, muchos de ellos están... Drac, quiero estudiar una ingeniería, quiero estudiar una licenciatura en informática. O sea, todo basado mucho en estos nuevos conceptos de aplicaciones. Lo que pasa es que ahora nos acostumbraron a que el que hace un app se vuelve millonario. Exacto. A eso se lo pide. Entonces, no se metan por amor a... No manches, es que qué padre, a través de un algoritmo poder... No, es... ¿Con qué...? Tengo el caso de un chamaco, te van a reír. Es un caso real y lo platicé ayer con unos amigos a una cena. Él vive ahorita en Estados Unidos y está deprimido. Deprimido en Estados Unidos. ¡Qué raro! 25 años. Su depresión radica en que a su edad dice que Mark Zuckerberg ya era millonario y él va muy lento. Dije, a ver, cabrón... A ver, parece una broma, pero no es cierto. No es cierto. ¿Sabes la...? Yo estoy en N Foros. Y ahorita me alejé un poco del mundo emprendedor porque, la verdad, ya me vio toda la hueva del mundo. Porque todo es lana, cabrón. O sea, ya no estoy oyendo el tema de... Cabrón, voy a resolver un problema. De verdad, estoy tan enfocado en resolver... Es un poco lo que a mí me pasa en este medio, en el medio de Lorenzo Vocaciones, muy divertido. Porque yo me enfrento en competencia, y lo pongo entre comillas, con emprendedores que encontraron en esto una oportunidad de negocio. Y aquí va a ser una diferencia radical entre quien lo hace por una oportunidad de negocio... Está aberta tu ventana. Se nos va a meter el perro entre el que lo hace por una oportunidad de negocio y quienes lo hacemos por estricta vocación, que también tiene su base de negocio, ¿no? Así es. La diferencia y nuestros indicadores son muy radicales. Yo te puedo decir quién va a aguantar en el mercado, que es un mercado muy complejo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. Entonces, ¿cuánta gente no estudia informática, telecomunicaciones y demás? Además, porque creen que con eso se van a hacer millonarios, a quienes, repito, buscan resolver un problema. Yo les diría que la mejor forma y la más absurda de elegir una carrera es, a ver, qué bueno que a estas edades se pongan un pedo, para que a los 50 años no se sigan poniendo esos mismos pedos. Quien se pone los mismos pedos a los 40, a los 50, que en la adolescencia, pues trae un pedo, se quedó atorado ahí, cabrón. Entonces, vívelo para que pases y vibres otro tipo de posibilidades. Ahora, ¿cómo te explico? Qué bueno, repito, que echen la fiesta y demás. Pero eso no implica, a ver, la edad, yo estoy muy en contra de, güey, es que a los 17 años, ni madres, cabrón, a los 7 años ya traes una capacidad para hacerte preguntas. Así como corriges, porque es una edad en la que te encanta estar corrigiendo, de ahí a los 25 años, así como criticas, pues tú ya tienes la capacidad también de voltearte a ver y corregir y criticarte, en lo mejor de los sentidos, y decir, a ver, cabrón, ¿qué quiero hacer? Yo te diría, no se preocupen por la carrera. Lo he visto 30 mil veces. Preocúpate por identificar un reto. Preocúpate por identificar algo que se te antoje resolver o por lo menos aprender a resolver, porque en la búsqueda de ese algo, la herramienta sale. Es una forma bien fácil de elegir carrera. Agarro este herramienta, oye, ¿esto me voy a dedicar? No lo sé. Hace poco que entregaba un resultado, unos papás me encantaron, me dijeron, pero a ver, a ver, a ver, Agustín, pero, y al final, mija, ¿a qué se va a dedicar? No lo sé, güey, no lo sé. ¿Cómo que? No, a ver, te puedo decir las tendencias que esta carrera le puede dar dentro de la carrera, pero un ingeniero se puede volver un empresario, un ingeniero se puede volver un vendedor, un ingeniero se puede volver un ingeniero, se puede casar con una chava y la chava tiene un negocio de pasteles y dedicarse a los pasteles. Al final, la carrera lo único que te va a dar es una estructura y unas herramientas, acercarte a un grupo de gente focal. Que esto, te pongo un ejemplo, yo, por otro lado, tengo una empresa de consultoría. Yo soy una persona que no puede estar estático, entonces en las mañanas me dedico a empresas, en las tardes me dedico a chavos. Y ahí está el match padrísimo que hacemos para poder, de alguna manera, diseñar las estrategias que hacemos con los chavos. Porque conocemos el mercado y conocemos la necesidad intrínseca de la persona, entonces las cruzas son sus hijos muy padres. Pero, te platico, yo me dediqué a la consultoría de manera accidental. Gracias a que estudiando mercadotecnia, un día fui a una conferencia, escuché a un cuate que súper admiro y es mi hermano El Alma, hoy día. ¿Quién? ¿Quién es? Daniel Marcos. Daniel Marcos. Daniel Marcos, en el medio de lasempresas.com, es de los masters en México, y Daniel, me impactó su historia, nos hicimos amigos, machamos cosas en las que, puta, teníamos una configuración muy parecida, y me termino enfocando durante siete años al desarrollo de toda una empresa de consultoría, unas cosas padrísimas que al cabo vivimos. En esa empresa diseñamos las estrategias de expansión de empresas muy grandes, y te vuelvo a repetir, yo nunca me metí a estudiar mercadotecnia para ser consultor, pero entrando a la mercadotecnia, yendo a un evento, me encuentro con este cuate, aprendo en consultoría, veo un área de oportunidad, y veo que mis competencias desarrolladas tienen que ver con esto, puta, se vuelve una maravilla. Ahora, ¿qué es el conocerme a mí? Te pongo un ejemplo. Me pongo y digo, a ver, una de las características que desde niño cualquier persona que me conociera diría de mí, es, Agustín no deja de hablar. Ahorita tengo una bebé, y es muy chistoso porque a cuatro meses ya empieza con el... Y dije, bueno, esta es mi hija, pero con todo. Claro. Ojo. Entonces, a mí me metió en broncas hablar. En la prepa me la pasé fatal por hablar. Bueno, Dios mío. Hablar es bueno o es malo, no es ni bueno ni malo. Hablar es un verbo en infinitivo, y es un verbo que puedes accionar. Entonces, yo empleaba el hablar desde un aspecto, no me atrevo a decir negativo, pero desde un aspecto no productivo. Alguien llegó y me dijo, suichea, güey, y en una de esas te gusta tanto hablar, ¿por qué no cobras por eso? Metele contenido. Luego me entero que en la consultoría, venimos ahorita justamente de estar todo un día, y el día de ayer, con una empresa muy importante de marcas, ¿qué estuvimos haciendo? Hablando. Y por eso me pagan. Y te pagan por hablar. Entonces, claro, entonces, conociéndome digo, a ver, güey, para bien o para mal, hablar lo traigo, ¿no? El señor licenciado, consigo que tiene un pensamiento muy profundo. Entonces, cada vez que le hago una pregunta, pues, como que adorna, ¿no?, la consultoría. En una de esas, a él le gusta leer. Y resulta de que, por lo que lee, conecta de manera diferente. Ejemplo, te voy a decir por qué nos pagan lo que nos pagan. Porque la gente no lee. Y nosotros leemos mucho. Entonces, me pagas por lo que no lees y por las conexiones que yo ya hice, que con esto puedo ampliar el entendimiento a tu problema, y que aparte al estar fuera de tu problema, entonces ahí, fíjate, ya te estoy metiendo variables de psicología. ¿Entiendes un fenómeno? Y entonces me pagan para resolver esos fenómenos. Explíqueme con qué carrera puedo hacer eso. Pues no, cabrón, es lo que vas desarrollando a lo largo de la vida. Exactamente. Con lo primero, con lo que empecé fue con Mercadotecnia. Así es, así es. Pero ya después vas encontrando. Entonces, ¿qué pasa? Los chavos están a punto de empezar la carrera, y vamos a poner la carrera de la vida profesional, y ya quieren saber dónde está la meta. No sé, güey. No hay manera. Por eso un examen de orientación no te puede ayudar. Ahora me dices, ¿cómo le puedo hacer? Pues lo primero es verme. Ahora, entre más... Ojo, porque va a ser muy grave esto para muchos. Entre más apendejado estoy, menos sé que me gusta. Y ahí sí no te podemos ayudar. Así es. O sea, porque entonces ahí tenemos que entrar en metodologías. No puedes estar en un nivel de congés crítico, güey. Llega un papá y me dice, quiero que le ayuden. A ver, güey. Yo le voy a ayudar con la información que traiga. Si el güey trae una pinche zanahoria en la cabeza, con esa zanahoria puta vamos a intentar, cabrón. En una de esas, investigar, ver. Pues chance y la zanahoria me implica que agrónomo. No le gusta, puta. Pues es que es lo único que trae, cabrón. Y a veces es el pedo de los papás, pero sobre todo es el pedo de los chavos. Sí, exacto. Perdón, pero hoy como nunca, históricamente estamos en el mejor momento de la humanidad, en donde por lo menos entrada, abro una computadora y tengo acceso... A todo. ...al mundo. No me vengas con la penejada de que estás aburrido. ¿Sí? De que no sabes qué te gusta. Pues busca, cabrón. Hoy puedes aprender. Conocí a un chico que toca el piano espectacular. Llega la maestra y me dice, ni te imaginas, güey. Aprendió en YouTube. Lleva dos años tomando clases con un güey en YouTube. Y el cabrón toca el piano espectacular. ¿Y qué quieres ser? Ya, eso ya no. Pregunté lo que me impactó fue el cuate. Ok. Que con estos instrumentos, por ejemplo, me... Soy fanático de Pink Floyd, ¿no? Entonces un día me pongo... Dije, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? En... Empiezo con una pregunta. ¿Me gusta Pink Floyd? ¿Qué hay de Pink Floyd? Segunda pregunta. ¿Me gustaría tocar como Pink Floyd? ¿Cómo puedo tocar como Pink Floyd? Bueno, tercera pregunta. ¿Qué instrumentos utiliza Pink Floyd? Cuarta pregunta. ¿Todavía se ven estos instrumentos? ¿Hasta dónde creen que lleguen? Resulta que encontré un cabrón que recomienda un teclado porque otro güey, amigo suyo, ha logrado desarrollar todos los efectos de las canciones de Pink Floyd en una memoria que en ese teclado cuando lo pones... Ya los tiene, ya los ha configurado. Ya tiene, como si tuvieras a toda la orquesta, ya está en midi, la madre, y este güey te vende todas las partituras de Pink Floyd que si tocas en ese teclado estás a nada de, por lo menos, a tu ritmo, sacar la rola. Pero fue por las preguntas. La vida es una eterna pregunta. ¿Cómo quieres llegar a algo? Pregunta. El pedo es de que la gente es huevona. La realidad. Somos huevones. Entonces, la otra. Pruebo y suelto. Pruebo y suelto. Pruebo y suelto. Oye, güey, ¿y cuánto tiempo probaste el piano? No, puta, la verdad es que lo intenté un mes, güey. Ya, ya. No, me dolió los dedos, güey. Ya no podía. Te pongo un ejemplo. Ahorita, sin querer, mira, las pasiones, por ejemplo, yo no puedo decir cuál es tu pasión. Nadie puede decirte cuál es tu pasión. Las pasiones llegan accidentalmente. Sí, esto es de acuerdo. ¿A través de qué? De la experimentación. Sí. ¿Tú te imaginaste hace 10 años que te ibas a dedicar esto? No. El abogado creyó en algún momento que se iba a dedicar a lo que está dedicando. Este güey cuando lo conocí en el club, ahí, pobrecito ñamito. De moñito. Moñito. De pedito aquí parado. Yo soy del ITAM y voy a ser millonario y me voy a dedicar a las inversiones y la chingada, ¿no? Entonces, lo agarré, le metí tres, cuatro cachetadas y lo involucré en el mundo, en el bajo mundo. No lo involucré. Él se atrevió a involucrarse en el bajo mundo del emprendimiento. Sí. De lo que has aprendido hoy, güey, ¿qué tiene referencia universitaria? Nada, güey. Bien poquito, güey. Nada, güey. ¿No? Te dicen, te dicen cargo y abono en la universidad. Te dicen los ingresos, claro, los ingresos para que una empresa valga la pena deben de superar los gastos. Sí. Oiga, profesor, ¿y qué se hace cuando no alcanza para la nómina? Nadie te dice, güey. Nadie te dice. Oye, ¿y qué hago cuando puta ya la cagué y tengo que tronar una empresa pero dejo la huella fiscal y entonces la chingada, puh. Nadie te explica eso, cabrón. Sí, no. ¿No? No. Nadie te explica. Te dicen, tienes que tener una sociedad registrada. Pero nadie te dice cómo hacer si no eres abogado. Exactamente. Nadie te dice cómo hacer eso. Y qué debes pedir. Y entonces contratas un abogado para que te la haga. Llegas con un notario y te dicen, no, mami, es que contrataste un abogado. Nosotros tenemos machotes, aquí lo hacemos, güey, a destajo. El abogado ahorita se va a defender. No, nunca un notario. Y vas, no importa, cabrón. Son cosas que no te dicen. Entonces, te pongo un ejemplo. Descubro que el Vox me gusta, ¿no? Entonces, ya me empezaron a doler las manos. Llevo apenas semana y media y lo he disfrutado de amables. Aquí llega el momento en el que nos caemos o nos podemos caer la mayoría. Me doleron las manos, ya no quiero. Ya no voy a ir. ¿No? Ya. Entonces, ahora voy a probar el fútbol. Me doleron las piernas y ya no voy. Ya no voy. Y entonces la gente se escuda con el tema de, es que yo doy el cine en lo que me gusta, güey. Ah, pues la gente chingona es la que da el cine en lo que no le gusta. Y ahí se decanta la mayoría de gente. Porque ahora, pensar que un título te da un valor, no es cierto. Un título te pone en el escenario. Pero puta, en el escenario hay un chingo que no te gusta. Sí, te pone en la, en la, en la, ahora sí que en la línea de salida, güey. La pregunta es, si tienes acceso, si ya elegiste, ¿qué vas a hacer con eso? Esa es la gran pregunta que te iba a decir. Que es a lo que voy, el valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? A ver, vamos a suponer, ahí está el ejercicio de todos los chicos que nos ven, que la, la gran mayoría va por una carrera en ingenierías, otros van por diseño, otros se van a dedicar a los videojuegos, se van a dedicar a desarrollarlos, a crearlos, a diseñarlos, están ya con sus dibujos, hacen sus garabujos, como dicen. No, sí, ahí, varios que están haciendo ya. Este, hay chavos que ven mucho anime, mucho manga, y en este momento son muy buenos artistas. ¿Qué hago con toda esta materia? O sea, ¿qué hago con lo que yo sé hacer, Agustín? Este, me voy a ir a diseño gráfico. Me voy a ir, este, ya sabemos que por, por, ahorita ya por, por, por autonomacia, irte a diseño gráfico es que no vas a encontrar trabajo en ninguna puta parte. No lo sé, porque te voy a decir una cosa. ¿Cuánto te cuesta un, un, un logotipo promedio? ¿Logotipo, o sea, chingón? Pues te puede costar de 200 dólares para arriba. Bueno, conozco un diseñador que te cobra entre 80 y 150 mil pesos un logotipo. Tú dices, no mames, güey, si me meto a 99design, espérate, ves el catálogo de sus logotipos y te cagas. Ok, ¿sí? Entonces, la pregunta es, al final, ¿qué te hace llegar a ese grado? Exactamente. Lo que te hace llegar a ese grado es de verdad, no es lo mismo un diseñador básico. Porque dijiste hace rato, güey, ¿qué tanto le chingas, cabrón? Mira, te voy a poner un ejemplo, dos diseñadores gráficos. ¿No? Es que soy, güey, no puedo otro trabajo. Este es un básico. Y si nadie me contrata, este cabrón, con lo poco, mucho que va juntando con chambits y demás, se hace una colección de diccionarios, de símbolos. Y entonces el compadre, aparte, se empieza a enfocar en la historia. Y entonces, en el momento en el que él te presenta un logotipo, el racional es tan poderoso. Los símiles que te genera es tan poderoso, mientras que este güey te va a dar un logotipo muy básico. Fíjate, nada más en eso, ¿eh? En la compra de libros, en un enfoque, ¿no? Hay chavitos que empiezan a jugar con YouTube de cero, ¿no? Mientras que hay cuates que de su misma edad están estudiando la prepa y están aburridos en su casa. Y este güey le gustan los coches y decidió compartirle al mundo su gusto por los coches. Es lo mismo, por eso yo te puedo decir, ninguna carrera te garantiza el éxito como ninguna carrera te garantiza el fracaso profundo. Ninguna. Aquí es cómo tú te estás moviendo, cómo tú, tu valor agregado, incluso a veces, termina poniéndole tu precio al mercado. Y si definitivamente el nivel y el grado de lo que haces está muy cañón, te juro que la gente no pone reparo en pagarte lo que pides. Por eso hay arquitectos que te pueden hacer una casa en millones de pesos y hay arquitectos muertos de hambre. A ver, aquí por ejemplo, mencionan, oye, entonces es una mezcla de tres cosas. Capacidad, que lo podemos decir como aptitudes. A ver, tú naces con una capacidad. Tres cosas, dice capacidad, el trabajo, o sea, qué tanto le chingas, y la suerte. Está en el lugar y momento indicado. Me encanta. A ver, naces con una configuración ya. Perdón, hay chavos que nacen más inteligentes que otros. Perdón, sorry, güey. ¿No? Sí, pues, discúlpame. Discúlpame, cabrón. Nací pendejón, ¿qué hago? Exacto. Bueno, ¿qué hago? Conocí un hindú que dijo, en la India, el sistema es de castas. Si naces en la casta más vas bajar, es lo mismo que haber sido escupido por Dios. Lo único que te salva es la educación, dijo él. Entonces, al que nace pendejo, pues la educación puede ser un gran vehículo. ¿No? Ok. Entonces, claro que naces con una configuración. Hay chavos que desde, mira, es muy divertido. Vete a un kinder y ya ves las personalidades en proceso de desarrollo. Ya en el kinder ves al gandalla. Ya en el kinder ves a la coqueta. Al abusado. Al de los atajos. Ya ves al abusado que se anda chingando la lana de todos. Ya ves al madreador. Ya ves al que le encanta que se lo madreen. Sí. Ya. Entonces, ya desde el kinder, ¿no? Ya desde el kinder, ya desde chiquitos, traes una inclinación hacia algo. En efecto, hay un drive con el que ya naces. Segundo elemento. Ahí le podríamos decir aptitudes, inteligencia, etcétera, etcétera. Segundo elemento, aunque suene a clase de motivación, la actitud con la que enfrentas la vida. La vida te mete un putazo y al primer madras te quedas en el suelo. Güey, pues mira, acostúmbrate a que vas a estar en el suelo. ¿No? La vida te da uno, la vida te da otro. La pregunta es, ¿qué haces con esto que está la vida? Yo tuve una vida muy complicada. Gracias a lo complicado, terminé desarrollando una serie de aptitudes que no nada más me permitieron salir de los problemas de coyuntura, sino que me abrieron panorama. Y el tercero es muy importante. También es un tema de fe. Nos guste o no. ¿En qué sentido? A veces haces todo lo que puedes al tope. Y lo que te queda ahora es dejar que la vida haga lo suyo. Te pongo un ejemplo. Es una lección muy grande que me diste hace tiempo. Yo fui mesero. Yo me pude haber quedado como mesero toda mi vida. Tenía oportunidades. Te pongo un ejemplo bien divertido. Dos ejemplos. Y perdón que me ponga como, no es que me ponga ejemplo, pero uno habla de lo que vive. Entonces, había un notario que iba todos los viernes al resto. El primer me preguntó, ¿a qué hora es cuando menos gente hay? Los viernes a la una. Entonces, el señor llegaba todos los viernes a la una. Porque así podía estarme más tiempo platicando con él, un notario, que después es entonces uno de los notarios más importantes de este país. Porque nos poníamos a hablar de historia. El compadre no encontraba con quién hablar de historia. Y a mí me encanta la historia desde niño. Él me abrió después puertas en otros temas. Segundo punto. Un día estoy en uno de estos restaurantes. Se supone que era el más fregón argentino. Pero si tú ves los restaurantes argentinos, son muy típicos hacia lo que se le llama la estancia argentina. O las grandes cabañas o casas de los poblados rurales. Repito, les llaman estancias. Entonces, tú vas a restaurantes argentinos y son muy parecidos todos. Este cuate decide hacer el restaurante argentino de la Argentina contemporánea. Entonces, un día estoy de mesero. No había mesas. Pues era muy nuevo el lugar. Y puta, cabrón. Veo verdaderamente una decoración súper vanguardista. Obras de arte modernas. Y estoy escuchando un tango, cabrón. Yo sé que hay mucha gente que le gusta el tango. Para mí el tango es triste. Es repetitivo. Y los cabrones están al borde del suicidio permanentemente. Escuchas un tango o dos. Qué bonito. Ya vas en el octavo. Y yo ya estaba con el filetero así de ahí. Una más sin suicidio. Una más para el suicidio. Y dije, no manches. Me encanta la música. Y dije, no manches. Este lugar, ambientado con esto, lo mata. Que me voy al coche y que saco mis discos. Y que pongo una rola, pongo dos rolas. Y en eso llega una persona y me dice, Oye, güey, te habla el dueño. Verde, el dueño estaba comiendo. Dice, que tú estás cambiando la música. Sí. ¿Qué no entiendes? Que este espacio, tacatá, tacatá. Sí. Dije, ya me corrieron. ¿Por qué pusiste esa música? Dije, pues si ya te corren, no hay nadie más peligroso que el que ya no tiene nada que perder. Sí. Dije, pues la verdad, yo no sé quién les coge la música. Por esto, por esto, por esto, por esto. Se me queda viendo. Está bien. Ponme la rola anterior otra vez. A partir de ese día, dejé de ser meserón. Y me quedé a programar la música al restaurante. Con el paso de los años nos volvemos a encontrar. Y ahora este amigo me está pidiendo una consultoría. Cuando yo fui su mesero. Hay veces que, de verdad, aunque suene a estas frases motivantes, también hay que soltar, güey. ¿Cuántas veces no conectas un negocio y qué te toca? Ya lo que sigue está del otro lado, güey. Ni sufras, cabrón. Si sale, esto es muy importante. El éxito. ¿Qué es el éxito? No es otra cosa más que ponerte un objetivo y lograrlo. Y lograrlo. Si no lo logras, fracaso. Pero el fracaso es un vehículo de aprendizaje importantísimo. Entonces, con un pensamiento así, cuando logro algo, soy exitoso. Cuando no lo logro, fracasé. Pero si aprendo, en los dos gano. ¿Cuál es el problema? Nadie quiere fracasar. Todos quieren estar invictos, cabrón. Y el fracaso te abre, como en las computadoras, cada vez que tienes un fracaso, una actualización en tu sistema operativo. Si vuelves a hacer lo mismo, sí estás pendejo. Sí, te puedes hacer, sí, una vez, pero ya dos, pues sí, no mames. Cuando estoy con papás, por ejemplo, en los modelos de desarrollo de talento que tenemos, me dicen, bueno, ¿y tú cómo, por qué vas a orientar a mi hijo? Pues mira, cabrón, me cambié cinco veces de carrera. No manches, ¿y tú lo vas a orientar? Sí, güey, yo le entendía el pedo, ¿no? Y al final, mis cinco cambios me han llevado al lugar que ocupo en mis empresas, al lugar que ocupo en los consejos de administración que pertenezco, al lugar que ocupo como consultor. Porque al final no dejas de seguirte atreviendo. La vida es un permanente atrevimiento. Pero la gente quiere lograr algo a la primera, de golpe, que le sea exitoso, que no le genere esfuerzo, perdón. Y por goleada. ¿Eh? Y por goleada. Y por goleada. No cao en el primer round. Pues no, cabrón. O sea, no mames. No hay forma. Bueno. Oye, hay algunos que lo logran. Pues sí. Bueno, güey, pues, digo. De vez en cuando Dios se suelta. Por estadística, ¿no? Es que es por estadística. Es que los industrias van a decir, es que ese güey ya es alma vieja. Tiene que salir a huevo, ¿no? Oye, pero fíjate que nos hemos enfocado mucho en cambio de carrera en esta mañana. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a los 30, 40, 50 años? Eso es a lo que quería que... Ajá. A ver, ¿qué pasa? A ver, fíjate. Ahorita vi una pregunta de un espartano. Ahorita lo damos por preguntas y respuestas rápidas para que ponga más. Sí, sí, sí. Pero es que es muy general, porque es cierto. Me pasé toda la vida trabajando y haciendo una única cosa. No sé hacer otra cosa. Tengo 40 años. Estoy a la mitad de mi vida. ¿Qué puedo hacer, cabrón? Me encanta el ejemplo, porque lo viví con una persona que dijo, a ver, Agustín, llevo 30 años en Mercadotecnia y es lo único que sé hacer. Si me salgo de aquí, no sé qué otra cosa hacer. Con todo respeto, para los que piensen así, esa es la pendejada más grande de la vida. Porque entonces te cerraste a Mercadotecnia. Así es. No te abriste a una competencia. Pongo un ejemplo. El que no se encierra en la Mercadotecnia y se amplía en la competencia de vender, no importa lo que haga, va a poder vender tecnología, va a poder vender refrescos, va a poder vender carreras, va a poder vender una campaña, porque la competencia es vender. ¿Qué pasa? Que a veces te clavas en un... A ver, súper importante para quienes estén empleados. Ajá. No te cierres jamás a la comunidad de esa carrera. Es que yo nada más me junto con diseñadores. Qué pendejada. Qué pendejada porque tu networking, entre más tus redes, entre más se cierren, a gente como tú en lo emocional, a gente como tú a nivel socioeconómico, a gente como tú en el área en la que trabajas, los ingenieros se juntan con ingenieros, pues claro que el día de mañana que te quitan de ese universo, pues obviamente no sabes hacer nada más. Pero alguien que sabe liderar un equipo, lo mismo lo puede liderar en la computadora, en una fuerza de ventas, que se enfoquen más a estas partes. Ahora, pensar que la vida está terminada porque se te termina un ciclo, así es. Pues te acabaron. Repito, la vida es un eterno aprendizaje. El problema es que la gente se cierra, repito, y se sobrespecializa. Por ejemplo, ¿pero qué pasa si sí te sobrespecializaste? O sea, que definitivamente tu círculo de amigos, de mercadólogos... Nunca tienes un solo gusto. A ti te gustan las empresas y descubriste que te gusta la tecnología. Ahí hay dos grandes redes, dos grandes mundos. Me he dedicado por mucho tiempo al tema de empresas, pero tengo latente el de la tecnología. Bueno, en la medida de lo posible, con tiempo, lo que pasa es que lo hacemos reactivo. La gente espera a que le salga oye, ¿tienes un lunar? Ve a ver al dermatólogo. No, no, no. Oye, ¿tienes un carcinoma? Y en una de esas ya está amplificado. La gente se espera hasta que sale el carcinoma. Empiezas a ver esto. Nadie prepara sus 40. Ejemplo, en los hombres, los 40 es una edad bien complicada. Déjenme les platico brevemente el proceso que vive el hombre en comparación con la mujer. El hombre a los 40 vive una gran crisis, fruto de los ciclos no cerrados previamente, que conllevan a un dilema vocacional. Mucha gente, exitosa o no, dice, por ejemplo, a los exitosos, ¿cómo es posible que me ha ido tan bien y me siento tan insatisfecho? ¿Sabes en dónde se te detona el primer momento crítico de los 40? Cuando se te muere alguien cercano a tu edad. ¿Qué dices? Verde, cabrón. Se murió el pinche Juan Gabriel. ¡Ay, usted es tan joven! No, no, pero no el que tú cantes en la bañera. Ah, ok, es otro. Se murió el pinche Juan Gabriel. Tenía 43 años. Verde. Verde. En ese momento, hay una parte inconsciente que, ¡puc! te puede pasar. Siguiente cuestionamiento. Si en 40 años he logrado lo que tengo, ¿qué me espera? ¿Para bien o para mal? Y aquí es donde la gente salta de la mercadotecnia, la cocina o de... Y salen todos tus procesos no cerrados. Ejemplo. Si tuviste pedos para conectar con mujeres, en los 40 años te quieres tirar a todas las veinteañeras posibles. En los 40 años quieres probar drogas. En los 40 años quieres ponerte las pedas... Es de quiero agarrar porque ya la juventud se me va y me quiero atascar. No has entendido el pedo, güey. Esta crisis lo que te permite es reformular que por lo menos todo lo físico, todo lo tangible, viene de bajar irreversiblemente. Así te hagas todas las operaciones de tu vida. A veces quedan así tan jodidos y luego la broma de que no me hagas reír, güey, que se me... Se me van a sacar los puntos, cabrón, ¿no? Entonces, este... Pero todo lo intangible va hacia arriba, ¿no? La parte social, la parte emocional. Si a los 40 no estás ya desarrolladito emocionalmente, pues tú eres un pedo. Esto termina afectando, obviamente, el círculo productivo y el círculo laboral. Así es. Ahora, ya te empiezan a caer veintes de que si no ahorraste, de que si no te empezaste a enfocar, a preparar, pues, un medio retiro, que si no amplificaste o cambiaste tu networking, tus redes. Y la vida te pone esto también para jugar a ese siguiente aire, ¿no? El problema es que la gente se cierra. La gente no ve a futuro. La gente ve lo que va dejando. ¿Sí? Y ahí la mayoría entran en estados depresivos que se acostumbran a ellos. La gente se acostumbra a vivir en crisis. Paradójica. Entonces, ahí tengo que tocar el tema vocacional. Por eso la vocación no nada más está ligada de una... No directa, pero de una forma con la carrera. Ahora, el dilema vocacional va a estar presente a los veinte, a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta. Yo puedo presentar un dilema vocacional. Ah, cabrón. ¿No? Yo he presentado dilemas. Hemos tenido pláticas muy interesantes, el señor y yo. Y he presentado dilemas vocacionales. Porque al final, con el paso de los años, aprendes más cosas, conoces más gente. Se te amplifica. Por eso debemos vivir en una permanente apertura. Mira, te voy a poner un ejemplo. La ventaja competitiva más cabrona que puedes desarrollar en esta vida es tu capacidad permanente de aprendizaje. Permanente. Estar cuestionando paradigmas, estar cuestionando tu forma de pensar, estar... Y una de esas sabes cuestionarte. Y no será que como he venido no era lo correcto o no era lo mejor, pero me acostumbré y te pongo un ejemplo. Me tocó un cuate de mucha lana que le dice, oye, y en una de esas horas lo que te toca es perder lana. O meterle lana a lo que no te va a generar un rendimiento por lo menos económico. A lo mejor social, a lo mejor... Y divertirte en plataformas que para ti son nuevas. Porque él decía, es que yo no me meto a nada que no me deje lana. Güey, pero ya tienes una casa. Llega un momento en que también, mira, no delimitamos nuestras necesidades. ¿Sí? Y entonces, nuestros issues emocionales los vamos a tratar de cubrir con temas... Estamos, sí, ahorita en un momento también muy ríspido socialmente, donde qué triste que hoy todo gira alrededor de las plazas comerciales. Hoy la vida de la gente gira alrededor de eso. Más del 80% de la gente va a una plaza comercial a ver, no a comprar. Exacto. Y a estar amplificando todo lo que necesita. Entonces dice, cuando tenga dinero, voy a... Y eso súmale que ya está encabronado en donde trabaja, que no está a gusto, pero pues debe el coche, pero pues debe el departamento, pero pues está pagando la educación de sus hijos. La PC Gamer. Puta jama. La PC Gamer. Y entonces en una de esas dice este cuate, oye, ya sé que esto no me gusta, pero ya no lo puedo dejar. Y eso sí es grave. O sea. Porque tarde que temprano te alcanza. Entonces el dilema vocacional al final no es exclusivamente un tema de carrera o no. La carrera hay que tomarla como lo que es, un simple instrumento. ¿Sí? Oye, de hecho por aquí este... Te pongo un ejemplo, un plumón, ¿no? Oye, no se te hace una pluma o algo. ¿Te sirve de un Xiaomi, güey? No. Andale, este un plumón. Venga, para acá. Gracias, licenciado. Licenciado. Fíjate bien. Este plumón. Llega alguien y lo toma. Estoy haciendo box, jamaño. Llega alguien y lo toma. Este plumón está aquí, ¿no? Llega alguien y lo toma y en esta pared escribe un gran poema y deja el plumón. Llega alguien y lo toma y escribe una pinche ecuación, un algoritmo, cabrón. Oh, te revolucionario, ya sabes. Y deja el plumón. Y llega un cabrón y dibuja un paisaje increíble. Y llega otro cabrón y toma el plumón y pone puto el que lo lea. Un pene, dibujo un pene. Un pene, lo que sea. Puto el que lo lea. El plumón. El plumón es un instrumento. Esto es la carrera. Esa es la carrera. No es importante en tanto, fíjate lo que tengo que decir, el propósito o la intención que le pongas. La mayoría entran a la universidad para saber escribir algo con el plumón. ¡Algo! Muy pocos entran sabiendo someramente qué quieren hacer con este plumón. Verga. La mayoría se cae porque enfocan su tiempo en elegir carrera y lo quieren hacer rápido. Por eso hay ofertas en el mercado muy chistosas de cinco horas y de pruebitas que con todo respeto en cinco horas no conoces a alguien. A ver, por lo menos en un mínimo. De hecho, aquí preguntaban, oye, yo estoy en una situación así, yo creo que se refiere a la de que ya está un poquito más centrado en edad. ¿Dónde puedo solicitarle una consulta con este asesor? Ah, pues este... ¿Quieres saber una página, güey, que Agustín Mier y Terán que te googleen? ¿Qué quieres? Fíjate que ahorita justo estamos lanzando una página que se llama Cambia de Carrera. ¿Cambia de Carrera? Cambia de Carrera. Cambia de Carrera. Cambiadecarrera.com Este... Aguanta, güey. Llega el lead, o sea, yo, güey, y se lo mete, güey, el plumón, güey. Ah, sí, por supuesto. Sí, güey. Échale a la barra, así se llevan conmigo, güey. Entonces... Ay, cabrón de Carrera, güey, tu plumón. Ah, mire, güey. Entonces, este... Gracias, chavos. Lo interesante es que la mayoría... Estoy dejándome bien con el invitado. La mayoría nos caemos... El... De todas maneras, te dejo los datos de ahí se los mando, Sí, 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 sí. La mayoría terminamos cayéndonos porque nos vamos a los plumones más conocidos, a las historias ya trazadas, a lo que menos riesgo nos implique, a lo que más seguridad nos dé, y no hay, de verdad, palabra más fantasiosa que la seguridad. ¿Sí? No mames, Agustín, perdón, pero aquí estamos seguros. Quienes vivimos el terremoto del 85, cuestionamos la seguridad de un lugar así. ¿No? No, no, estamos en un edificio triple A que nada más imagínense los cuates que estaban trabajando en el edificio de Google cuando les venía el avión del secretario de Gobernación enfrente que si no ha virado se lleva el edificio y se los carga la chingada todos y ya ahí agonizando me gustaría haber llegado y preguntarles ¿y la seguridad, güey? ¿No? Entonces, al final, por eso el mundo es de unos cuantos, cabrón, porque al final la arriesgan. Y ojo, y te voy a decir algo que está bien cabrón porque lo he vivido en carne propia o lo hemos vivido en carne propia. A veces tienes que perder para más adelante ganar. Porque el pinche premio era más grande pero debías de llegar un poco más preparado. Ay, sí, cabrón. Si yo me acuerdo del licenciado hace 10 años y hoy veo al licenciado hablando de negocio hace 10 años que por cierto le doy consultorías gratuitas al cabrón. No, el tiempo. Es lo mejor de tener niños como adopción. No, le doy. Ay, todo eso. No, no, no. Me di esas cosas haciendo cuentas ya no te debo nada, cabrón. Ya no, hijo, hijo, hijo. Entonces, este, nada más me debes, cabrón. ¿No? Entonces, lo interesante aquí es justamente eso. En dónde vas a poner tu tiempo y tu energía. Exacto. Y que de verdad te mueva. Oye, pero es que, a ver, pongo un ejemplo. Creo que lo platiqué. Platiqué aquí el caso de mi amigo, este, de sistemas que estudió historia. No me acuerdo. La vez pasada. No, muy sencillo. Tengo un amigo que se dedica a estudiar sistemas. Por ahí del segundo semestre entra a trabajar a una empresa muy grande llamada CIE. Ahí te dejo tu juguete. Llamada CIE. Y empieza a operar, esto hace muchos años, empieza a operar el servidor del lugar. ¿Qué? Pues era de los servidores más ánsanos. Entonces, él dice, no me he hecho todo lo que voy a aprender aquí. En una de esas, ve en su programa de estudios que el siguiente semestre iba a empezar con las materias de servidores. Se emocionó, dijo, guau. O sea, estoy trabajando en una empresa en la área de servidores y en mi carrera íbamos a empezar a ver servidores. Voy a poder dar más valor y voy a aprender. Este güey, pues operaba un pinche servidor enorme y en eso llega el maestrito con una de él chiquita servidor. Sí. Y empieza a oír lo que les está enseñando y dice, puta, al final él terminaba dando la clase porque ya en tracción traía más experiencia que el maestro. Y me encantó los tanates de mi amigo. Entonces, un día se sienta y dice, yo me metí a esta carrera porque en algún momento tenía que trabajar y tenía que ganar dinero. Así es. O sorpresa, ya trabajo y gano dinero, pero veo que en donde trabajo estoy aprendiendo más que en la propia carrera. Así es. Normalmente. Si ya estoy aprendiendo más allá. Dos. Si me metí exclusivamente por un tema económico, entonces, ¿por qué no ahora mejor me salgo de la carrera? Al fin ya trabajo y ya estoy en el medio y me dedico a estudiar lo que siempre quise pero que me dio miedo y se mete a estudiar historia en la UNAM y termina como licenciado en historia. Y dijo, oye güey, el amigo hoy día se sigue dedicando a sistemas. Gana lo que quiere. Y cuenta buenas historias. Y le pregunté, oye güey, ¿y de qué chingados te sirvió la historia? Y dice, mira, sin demeritar a nuestra comunidad, ¿cómo ubicas muchas veces a la gente de tecnología? Cuates, geeks, nerds, lo que sea, metidos en su computadora, súper técnicos que a la hora que les pides que a un público no especializado les expliques lo que van a hacer. Esto es muy divertido que les gana el ego y se elevan y te hacen sentir un pendejo. ¿Sí? A ver güey, si no tienes la capacidad de que yo te entienda, el pendejo eres tú. ¿No? Exacto. entonces, dice, así te los imaginas, tienden a ser muy introvertidos, tienden a tener un lenguaje muy limitado fuera de lo técnico, perdón, es una configuración. Entonces, ¿qué sucede? Yo al estudiar historia, mi bagaje cultural es mayor, yo al estudiar historia, mi capacidad de ensayo y explicación y demás, pero mi capacidad de hacer metáforas y a través de las metáforas explicarte fenómenos, pues, ¿qué pasaba? que gracias a la historia en equipos de programadores, de expertos en sistemas, él terminaba liderando las negociaciones y terminaba siendo el líder de proyectos. Hoy, su valor agregado no radica únicamente en saber cosas complejas de sistemas, sino en lo que le dio la historia para con ese vehículo montar los sistemas. Él no vale por lo que le entiende a un software, él vale por la capacidad de saber vender, de saber explicar, de saber conceptualizar, pero sobre todo de saber liderar equipos. La carrera la dejamos de la vida. Entonces, no es importante por lo que estudió, sino por lo que hizo con lo que estudió en un medio alterno en este caso. En ese caso, ahí está, ahí está. Ejemplo, ahorita, ¿qué le hace falta a YouTube? Filósofos, cabrón. Oye, gente, no manches. Es el güero vergüero, güey. Es el güero vergüero, Entonces, es muy divertido porque hoy, hoy también, hoy también estos medios, hoy también estos medios hacen que cualquiera diga pendejadas. Sí. Entonces, ahí decantas, ¿no? Y hay cuates que podrían, puta, hablar de tantas cosas. Bueno, un filósofo, de entrada, lo que sabe hacer. A ver, el canal ya está, estamos haciendo nada más unas pruebas y demás. En breve, en breve, te pido que me invites porque hoy quería incluso invitarlos al lanzamiento, pero sí vamos, vamos, estamos a punto de sacar un canal donde vamos a hablar de lo que no es políticamente correcto hablar de la educación, pero que es necesario que ya se hable, cabrón. Sí, a huevo, Nos vamos a poner al tiro, a lo que nos tenemos que poner al tiro, vamos a ser propositivos, pero mucha gente nos ha pedido abrir este canal porque si te das cuenta, es un tema que no importando la profesión, no importando la edad, llama la atención. Está el papá que dice, ¿cómo le ayudo a mi hijo que va a entrar a la adolescencia? Lo primero que yo le pido a un padre es que vas a ver qué chistoso. si ya va a entrar un proceso así, entra a terapia tú para que nos garantices que no le vas a hacer un estorbo. Porque el principal obstáculo a la hora de elegir una carrera en un chico son los miedos, el esquema seguro, puta, este güey se va a morir de hambre con esa carrera y vuelvo a repetir, en la vida no te va bien o te va mal por lo que estudias, sino por las decisiones que tomas, por los riesgos que tomas, por el valor que estás dispuesto a este, ¿cómo se llama? A resglar. A resglar, Entonces la vida es eso, a riesgo, ¿no? Ahora, si quieres una fórmula, si quieres, ahora, ¿de qué hacemos nosotros? Nosotros no somos orientados, le llamamos estrategas, porque a mí no me interesa darte una carrera, no te resuelvo nada dándote una carrera, a mí lo que me interesa es diseñar carreras, lo que me interesa es diseñar estrategias productivas donde uno de los elementos, claro que es una carrera y lo sabemos hacer bien. Entonces, ¿por qué vimos la necesidad de hacer esto? Porque a veces la gente necesita ser escuchada, a veces estás a punto de escupirlo y no te das cuenta y necesitas ese empujón. Eso es lo que te vas a hacer. Pero lo que no me gusta es hacerlo a través de un sistema, es a través de hacerlo en un test, en un cuestionario. A ver, te sale, dices, no me funcionó en la prepa es muy importante, ¿no? Pero hoy, ahora los coaches están metiéndose porque el mercado, a ver, es tanta la necesidad que el mercado económicamente es muy apetecible, pero a veces terminan metiéndote en unas madrizas y no sé la cantidad de charlatanes que hay alrededor de todo esto, ¿no? Nosotros hemos intentado de alguna manera y de hecho te vas a reír, no hemos hecho publicidad, no hemos invertido porque primero dijimos, desarrolla y decanta un programa, llévalo a un tope tal de calidad que si este programa no se vende en un 50% por referidos, no vale la pena presumirlo, no vale la pena invertirle un peso en mercadotecnia porque lo que no se vale es que no haya coherencia entre lo que ofreces y lo que recibes. Correcto. Y nos tardamos años en poder llegar a ese punto y hoy estamos justamente virando, en breve, me encantará que me inviten, porque vamos a lanzar toda una estrategia muy interesante tanto para estas personas que de repente dicen, oye güey, ya la cagué. Primero acepta lo que la cagaste. La primera pregunta que le pido a la gente que ya la cagó es, ¿por qué la cagaste? ¿Escogiste a lo pendejo? ¿Con qué grado? ¿Hasta dónde eres culpable? Porque esa es otra cosa. Aquí el único, el único que tomó la decisión eres tú. No, es que mi papá, perdón, pero también tú permites que cosas pasen. Exactamente. Permitiste que sucediera. Entonces, y la otra, oye, mi problema ya no es de carrera. Mi problema es que a lo mejor tengo 40 años, quiero redireccionar. Se vale. Se vale. Ahora, ¿por qué surgimos? Porque el ojo no se puede ver a sí mismo. Yo tengo un coach, ¿no? Profesional, una persona, no de 10 horas. Luego, luego, el licenciado en duendología luego, luego te dice yo, güey. Tengo, tengo mi, mi grupo de gente con la que yo llego a preguntar y en donde asumo un papel de aprendiz y tengo un grupo de gente en el que tomas un papel de maestro y así es la vida, ¿no? Todo el tiempo maestro, aprendiz, maestro, aprendiz, compartir y lo que hemos buscado es poder abrir un espacio de discusión, un espacio de diálogo donde las máquinas, donde los alveolos, donde llenar bolitas por cinco horas no cabe porque el ser humano si bien es un ser de patrones es mucho más allá que sus propios patrones. De entrada los seres humanos somos existenciales y de verdad lo único que buscamos es cómo completarnos, cómo lograr encontrar no un equilibrio, un balance entre lo que hago, entre lo que disfruto y vivir ese momento incluso en el momento crítico, aprenderle esos momentos críticos y saber que la vida es una historia que termina hasta que termina, cabrón. Pero la gente se la vive o culpándose o sufriendo lo que ya no existe que es su pasado o haciéndose chaquetas mentales porque mañana nos va a ir mejor, güey. Porque mañana viene la gana, no, cabrón, esto es lo que te toca, vivimos esclavizados en un permanente presente. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Como lo más apestoso, lo más miserable y lo más culero? ¿O lo quieres ver como un permanente estadio o posibilidad de construcción de lo que se te pegue la gana? No estoy queriendo entrar ni caer en estos modelitos motivantes a lo pendejo, simplemente hablo de lo que he visto en la vida y pues hasta que te mueres hay una posibilidad. Oye, que si respondemos preguntas. Vale. Bueno, oye, si está cómoda, tu silla la sigues vendiendo. Ah, güey, güey, cabrón. Y esta no es de las que se hace para atrás. No, déjame decirte una cosa, me estaban diciendo que si me estaba yo durmiendo ahorita y que si la chingada le digo, cabrón, si yo hubiera tenido estas, estas, estas pláticas hace 30 años, güey, este, otro pueblo me hubiera cantado. Otro pueblo me hubiera cantado. A lo mejor no. Hace 20 años fundo esta cosa con otros nombres que ha ido evolucionando. No por un tema de mercado, no porque fuera un emprendedor y que no, porque yo fui el primero que necesitó entender este proceso. Sí. Oye, este, aquí te pregunta Maximus Fortis que qué opinas de la Mars, de la chava esta que, este, que mandó a la verdad. Fíjate que, fíjate que una parte de su discurso era interesante. Dos cosas. Me encantó que se radicalizó, la tomó el peje y la contrató y así como subió, pum, se cayó. Entiendo, entiendo la, ¿cómo decir? La, la insatisfacción y la desilusión que tenemos muchos por el modelo, pero no propuso nada. Simplemente dijo, yo tomo la decisión de mandar todo a la fregada. Puta, pues bien por ti, pero no me propones nada. No, no veo algo que me emocione, que diga, puta, qué bueno que esta niña hizo esto y se atrevió y propuso y decidió, no, simplemente se quejó y dijo lo que iba a hacer y al final me encantó que cayó en un sistema pues cuestionable, no por el peje, a mí el peje vale, pero pues se fue a un modelo político, este, y pues al final hasta huele a oportunismo, ¿no? Sí. A ver, me encuero y a ver que, no, bueno, no creo que a mí me pase. Déjame checar preguntas, es que han puesto, pero también, no sé, como son varios mensajes, luego ya se pierden. Este, ¿qué pasa si tengo todas las capacidades y no tengo el dinero para pagar? Esa es la pregunta. Pues mira, la puedes reformular un poquito, algo sencillo, espérame, tengo las capacidades y no tengo el dinero, no tengo el dinero para, muchas veces, uno, por no tener el dinero, no le sujeto ni una beca, ni eso, o sea, no se acostumbren a dádivas, no se acostumbren a becas, no se acostumbren a esperar. Exactamente. He tenido casos de gente que le pasa esto, pero era tanta el hambre de buscar, de pagar, de estar en eso que por circunstancias no podía, que esto las orilló a buscar una chamba, a buscar el dinero y por hacer eso terminan descubriendo otras capacidades, terminan rompiendo esa restricción y adicional a que pueden pagar ganan experiencias, relaciones, ¿sí? Incluso a lo mejor esta era la motivación que necesitabas, la restricción te abre oportunidades. Ok, a ver, de lo que vas a vivir y dedicarte, ¿es directamente proporcional a las habilidades que ya se tienen? No, de lo que vas a vivir es lo que vas a hacer con esas habilidades, o sea, ¿qué grado de especial, qué grado de enfoque? No me quiero que sea especialización en el sentido de cerrarte, sino más bien qué grado de sofisticación alcanzas. Te pongo un ejemplo, ¿por qué hay dentistas que extraen una muela por 500 pesos y otros por 5 mil? ¿Por qué hubo uno que descubrió técnicas más complejas? Pongo un ejemplo, hace poco tuve un problema de lumbares y a mí, ya había tenido este problema y me sacaron la bronca, un cuate, un fisioterapeuta, me sacó la bronca con electroacupuntura y un día llegó y me dijo, oye, fíjate que yo sigo estudiando y ahora descubrí una madre buenísima con unas agujas que sí se ven bastante agresivas de acupuntura. te saco la bronca más rápido. Este cuate termina coleccionando una cantidad de metodologías que es bien, es padrísimo porque de verdad cuando te está atendiendo notas el amor que le tiene a su profesión. A su profesión. No cobra nada barato, pero no lo cambia por mal. Oye, ¿qué opinas de las preguntas que hacen? O sea, porque hay muchas de esas también. ¿Qué opinas de ingeniería en, no? O sea, que si estudia sistemas o estudia programación o que, ¿qué opinas de, aquí por ejemplo hace rato estaban diciendo de estudiar química? ¿Qué opinas de la carrera de... Mira, yo te voy a decir una cosa. X cosas en Latinoamérica. Esas preguntas como... No se vayan a la carrera. Más bien, ¿qué termina generándote, por ejemplo, una ingeniería química? Yo que he descubierto con la ingeniería química, la ingeniería química hace gente impresionantemente analítica. Muy analítica. Se pueden dedicar a 30 mil cosas. Un abogado, un abogado es un estratega. ¿Sí? Oye, ingeniería, no importa la ingeniería, lo interesante de la ingeniería es que te va a hacer entender fenómenos desde un aspecto altamente conceptual a través de fórmulas. Oye, un ingeniero mecánico, te pregunto, ¿se puede dedicar a la programación? ¿Qué? Un ingeniero industrial ¿se puede dedicar a la programación? Claro. Un ingeniero en sistemas ¿se puede dedicar a la programación? Sí. Un ingeniero en sistemas ¿se puede dedicar a los procesos? Una persona que no estudió ¿se puede dedicar a la programación? Por supuesto. Fíjate que aquí hay una pregunta Oye, que no escatimen uno de los mejores vehículos de educación. Para mí, de los mejores. La lectura. Pero nadie lee, como nadie lee. De hecho, aquí está diciendo Jaco Caro que si puedes comentar un poquito el valor de ser autodidacta y el estudio continuo. Mira, el estudio, a ver, si me tomo la teoría de 10 mil horas para enfocarte en algo, la universidad no te va a dar más de 3 mil lipicores. Entonces, ¿dónde vas a sacar las otras 7 mil 500? Ahí es donde se decantan la mayoría del talento. Ahí es donde se cae el 90% de la gente. Entonces, ahí lo interesante es, claro que la autodidacta es mucho más apetecible con carrera o sin carrera. Ahora, cuando decides no estudiar una carrera y eres autodidacta, en mi caso siempre me ganó más la autodidacta, tienes que apurarte a hacer cosas porque cuando no tienes papeles, tus resultados son los que van a hablar por ti. Exactamente. Un papel te va a decir que sabes. Lo importante no es entrar, lo importante es mantenerte. Con el paso del tiempo, tu currículum ya vale por la cantidad de experiencias que traes. Yo prefiero un currículum de experiencias que de titulitos pendejos. Sí, no. Por otro lado, algo muy importante, si tú ya traes experiencia, oye, llevo 10 años programando, mira, échate un clavado al Ceneval, titúlate por experiencia, ya tienes 10 años de experiencia y tienes un pinche papelito que por lo menos a uno que otro lo vuelve loco. ¿No? Ya, exacto. Pero yo sí diría, quien crea que con una carrera ya la hizo, está en la pendeja más grande, si no se mantiene permanentemente en un estadio de aprendizaje, de búsqueda, de seguir incrementando habilidades, y no es que a ti lo más importante a mi parecer, inteligencia emocional. Ay, por favor, sí. Aprender a vivir contigo y aprender a vivir con el otro, de nada me sirve un cabrón con un título poco empático, huevón, a ver señores, actitud, debería ser, la actitud debería ser la licenciatura que todos previamente deberíamos estudiar. Así es, en una de esas, con esa te quedas y yo prefiero un cabrón con actitud sin título que un titulado apático con la fantasía de que vale por el hecho de haber estudiado. De haber estudiado. Y en el ITAM. Exactamente. Tristemente, amigo. Tristemente, pues bueno, para los finales. Hay buenas preguntas. Hay muy buenas preguntas, pero no las podemos resolver. Digo, el tiempo es dinero, Alberto. Quítate este cabrón de aquí. A ver, mira, por eso pedí una botella, por si dijiste. No, se acaba el show, le dije botella. Se acaba el show, se acaba el show. Oye, me equivoqué de carrera. Sí. Me equivoqué de carrera y ya le estoy terminando, pero definitivamente no es lo mío. Yo confundí el gusto con vocación. Verga. Esa es la típica. Ay, cabrón, a ver. Hobbies. Hobbies y vocación. Y vocación. O carrera, vamos a ponerlo. Ajá. ¿No? Ah, ok, ok. No es lo mismo que te guste algo. Lo que decían, me gusta la tecnología, ¿me dedicaría? No, no me dedicaría. O sea, ¿estudiarías algo relacionado a la tecnología? No tiene que ser. Ahora, si ya está el amigo en la recta final, a ver, aquí hay de dos. O se amarra los tanates y manda toda la fregada y arranca algo de cero, es válido, y he ayudado a mucha gente a hacer eso. O la otra es decir, pues mira, ya me, nada es pérdida. Mira, lo padre del conocimiento, fíjate bien, yo tenía aquí un refresco que me caen mal y por eso me sirve la marca. Ay, te vieron 45 minutos tomándote eso. Fíjate muy bien. En este medio de mundos tangibles, tengo coca, tengo sed. Satisfago mi sed ganando coca hacia mí, perdiendo coca hacia el casco. Hoy satisficé mi sed y el casco se quedó vacío. Ganando yo, pierdo acá. ¿Me explico? ¿Se entiende el ejemplo? En el conocimiento, esto no sucede. Matemáticas y física, si las junto, las dos ganan. ¿Me explico? En el mundo del conocimiento, absolutamente todo suma. Entonces, oye, ¿ya estás a nada? Ya, ching su madre, termínala. Ahora sí, ¿en qué nos especializamos? Fijamos a huevo. Un amigo, fíjate su currículum. Exactamente. Licenciado en medicina, maestría en alta dirección de empresas, doctorado en filosofía. ¿A qué te gusta que este amigo se pueda dedicar? Consultoría, da clases, ¿entiende? Un fenómeno desde lo orgánico, desde lo existencial, desde la parte de negocio. Imagínate la riqueza de cabrón. Y justamente, fíjate, aquí me dice, me dice Pineda Mix and Mastering, dice, hola, me dedico a la música, tengo un problema en las negociaciones y lo que me cuesta es que le duele, que a la gente le duele pagar el precio y dicen que prefieren aquel que cobra menos. ¿Sí? Este, digo, y según ellos con la misma calidad. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, a lo mejor se está enfocando en un mercado que no valora. La otra, a lo mejor ella es música y lo que necesita es alguien que la venda. Si te das cuenta, en el medio de la música siempre hay un representante. Se ve mal en el mundo del arte, se ve mal en el mundo de los speakers o los conferenciantes, en el mundo de los artistas que tú te autovendas. Porque son dos competencias diferentes. Una parte es la competencia de hablar y otra cosa es la competencia de vender. Hay gente que logra sintetizar esto, pongo un ejemplo, nos puede o no gustar las esculturas de Sebastián que le tiene retacadas por la ciudad. Sebastián, antes de ser escultor, es un gran piado. Es un gran public relacionista. Entonces, primero sabe hacer redes y luego su escultura. Es muy, dentro de su rollo, pues es un escultor exitoso. Entonces, en este caso hay de dos. O estamos direccionando un mercado que como bien dice, no valora, ¿sí? Hay un cuate en Estados Unidos que me encanta que se llama David Foster, conocido como The Hitman. ¿Por qué The Hitman? Lo que David compone es hit, es un exitazo. Es un exitazo. Decidió hacer un concierto en Las Vegas e invitó a todos aquellos a los que les compuso una rola. Por ejemplo, él compuso las rolas más exitosas de Chicago. Luego, entonces salía el cuate Peter Ceter y se echaba la rolita que le compuso. Luego Celine Dion y se echaba la rolita que le compuso. Y luego, este, Michael Bublé y se echaba la rolita que le compuso. Y luego Rod Stewart y luego, ese güey, por eso es The Hitman. Lo que él toca lo hace hit. Ahora, ¿tú crees que su vida siempre fue fácil? Obviamente no. Se tardó muchísimo tiempo en lograr un hit y a partir de ahí brincó. Si ya probó por este mercado, ahora hay que probar por este, luego hay que probar por este y luego por este y en una de esas ir incorporando gente que complemente su talento. Ok. A lo mejor lo que ella necesita es alguien que sepa vender. Sí. Porque, fíjate, cuando tú tienes al artista enfrente y él te vende, vas a bajarle el precio, vas a... Y él, como emocionalmente está ligado a su obra. A su obra, exacto. Y ahora de esas tiene... Pero aquí, por ejemplo, Monstro Feroz te dice, oye, pero en la vida tienes que ser todólogo. El que sabe de todo aunque sea poco... Claro. Entre más universal seas, a ver, universal, pero, ¿cómo te explico? Es que son las dos cosas. Porque yo me considero una persona muy universal, pero tengo un enfoque en algo. Lo universal me permite conocer y ampliar mi curiosidad, sí, pero mi enfoque está en el desarrollo de personas y en las empresas, por ejemplo. Sí. ¿No? Lo universal, lo primero que te genera, y esto está padrísimo, son unidades de referencia. Entonces, yo si me dedico a la de empresa y leo de filosofía, me amplifica mi capacidad de relación. Si yo me dedico a los sistemas y leo sobre biología, puta, pues de entrada no hay mejores algoritmos que los que ha desarrollado la naturaleza. Sí. Si ya acabé la licenciatura, pero no quedé satisfecho y quiero irme a una maestría, o sea, ¿qué opinas de los posgrados? Que no estoy estudiando una maestría hasta 5, 6, 7 años después de haber trabajado, porque hay que llegar a un posgrado a responder preguntas. Eso de voy a estudiar un MBA porque eso me garantiza que van a dar un mejor sueldo, aguas con eso. Esa. Maestría sin experiencia valen 7,500 pesos los güeyes mensuales. Toma la barbón. Ahí está. Ahí está. Entonces yo diría, espérate, no te gustó, busca haciendo algo, encuentra dilemas y ahora sí cuestionate. ¿Qué tipo de dilemas me gustaría resolver y qué maestría me da las herramientas para? Chingón. Y pues bueno, para todos aquellos que estaban preocupados de que, pues, hay mucha gente que no toma en serio este tipo de pláticas, no se preocupen, el video se va a quedar ahí, va a estar subido en la red y pertenece ahora a los sistemas de la bóveda que se encuentran en la Antártica, va a permanecer por miles de años con información digital y podrán consultarlo cuando ya tengan el pedo encima. no hay bronca, sabrás y te vas a acordar dónde lo viste, en Spartan Geek vas a regresar y te lo vas a aventar desde cero, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema en ese aspecto, realmente este video que estamos haciendo pues es para la posteridad, ¿no? Una cosa muy importante que también están diciendo sobre el desarrollo profesional que también importa con quién te juntas. Puta, eso es todo, eso es todo y tú mejor que nadie sabes lo que implica aprender a juntarte con la gente adecuada, ¿no? No puedes llegar con ego, tienes que llegar como eterno aprendiz, a veces tienes que hablar menos, tienes que escuchar más y en una de esas a veces trabajar de agrapa con quien más admiras, porque lo que vas a ganar es experiencia. La realidad es que necesitas muy poco, con el tiempo tu valor y el networking o la red que esa personalidad te ayudó a abrir, yo les puedo decir que mi mayor centro de aprendizaje han sido mis relaciones, yo he aprendido más de gente que voy agarrando, yo me dediqué a coleccionar, no soy asesino, pero me dediqué a coleccionar gente que yo decía ¡guau! Y mira que he llegado a conocer hasta el actual candidato a la presidencia de la India. Tú también. ¿Recuerdas? Ah, sí. Y tú buscas foros Santayana Pitroda, el güey que... No manches. Está cabrón ese güey. AT&T se debe en gran medida a ese güey. Verga, eh. Así está. Pero, para tener una buena red de conocidos y de gente que te apoye y soporte, tienes que aportar algo. Tienes algo que aportar, claro. Porque si eres un cabrón que no tiene nada más, si eres de los que de repente ve al licenciado, fíjate, esta es la típica. Veo al licenciado en la calle y lo que va a hacer la gente es tomarse una selfie con él. Ah, bueno. Así de pendejos somos. Sí. Y la selfie solamente sirve para presumirle al mundo lo pendejo que estoy en Facebook. ¡Hola! Cuando la pregunta es preguntarme, la pregunta es ¿cómo me engancho a este cabrón? ¿Qué necesita este güey? ¿Qué le digo para que se emocione conmigo? Sí. Nadie se prepara para eso. Exactamente. Nadie se prepara para eso. Sí. A mí me pasó hace tiempo con un empresario de los más grandotes, siempre ponía yo mi ejemplo en las sesiones de a ver cabrón, ves este cuate, de repente está caminando aquí con su celular, cuelga, se ve que está esperando a alguien que no llega, tienes la oportunidad, ¿qué le dices, güey? ¿Qué le dices? Hola, ¿qué se siente rico? Hola, ¿te puedes tomar una foto contigo? No manes, cabrón. Bueno, ¿qué le digo? Espérame. Un día. Espérate, un día. Bueno, ¿qué me dicen? Bueno, ¿qué me dicen? Como que el que se tomó la copa es este cabrón, ¿verdad? Y entonces un día me habla uno de mis chicos que ha pasado por varios de nuestros programas y me dice, oye, ¿te gustaría qué tanto te llevas con este empresario? Y así como, ¿qué tanto me llevas? Ah, pues sí, chupamos cada miércoles, pues no manes, ¿qué tanto compartes sus credos? Bueno, pues hay cosas cuestionables y hay otras que... Oye, y si te dijera que te invito a cenar con él mañana, me cagué de la risa y le colgué el teléfono y dije, no manes, vas. Y me vuelve a marcar, ¿vas o no vas, cabrón? ¿Es en serio? Sí. Cuelgo y lo primero que digo es verde, güey. Se me devolvió la pregunta de si lo tienes enfrente, ¿qué le dices? Bueno, pues empecé a buscar amigos de, a ver, te pregunté también a Chico, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo cuando esté ahí? Bueno. Es que prácticamente es el empresario más cabrón del México y del mundo. ¿Qué le dices del mundo? Pues llego a la famosa cena y éramos como cinco o seis personas. ¿Cuánto tiempo creen que hablé con él? No, pues no sé, hagamos una trivia. Cero. Cero hablaste. Y el cabrón llegó con un amigo y se hizo súper, ¿cómo se dice? Personal entre ellos. Pero me contaste y los empecé a escuchar y dije, es que, no sé qué decirle. Ahora sí, la cagué, por más que me preparé y empecé a oír los temas que le interesaban y de todo lo que hablaba, hablaron de coches, hablaron de telecomunicaciones, hablaron de un poco de política. Pero fíjate, los regalos, hay que tener fe, cabrón. Estaba ahí sentado y dije, bueno, por lo menos la experiencia, ¿no? Y en eso llega alguien y me toca el hombro y me dice, perdón, este lugar está desocupado y era su hermano y se sentó conmigo. Le interesaba el arte, le interesaba la educación, todos los temas que a mí me interesaban, cuatro horas hablando con este amigo, si bien no fue el hermano top, pues este güey es el hermano, cabrón. No sé, como quiere, como sea. Y ahí, no nada más pude hablar de lo que me gustaba, sino que aprendí mucho de ellos. Entonces, al final, puta, las tienes oportunidades están, yo cuando hubiera imaginado que nos íbamos a sentar, no en un foro, no en un lugar, no en una cena. Tienes personas, este compadre, cuatro horas conmigo, de verdad, después de eso, híjole, y he conocido, a ver, y este amigo que me invitó con él, el cuate viene también de autodesarrollarse, no es hijo de papi, es un cuate que tuvo en su momento muchas necesidades, pero ojo, no se quedó con, tengo capacidad de si no tengo lana, ¿no? Buscó la manera de hacer lana para estar ahí, y en la búsqueda de hacer esa lana, amplificó sus habilidades, sus experiencias, cuando pudo pagar, tuvo dos ganancias, poder pagar, y traer un portafolio más amplio de lo que podía ofrecer, ¿no? Por eso no te puedes caer por no tener, de hecho, el no tener te debería de generar la suficiente hambre para decir y cómo le hago para tener, para poder tener. ¿Te acuerdas del libro este del Toilet Paper, güey? Qué interesante es esa estrategia de negocios, ¿no? Sí. El hecho de nada más tener ya dos papelitos para limpiar. A ver, pero te viste, te viste muy mamón, muy itam. Hay que explicar un poquito. Sí, 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 porque este es un emprendedor que dice, a ver, cabrón, entras al baño. Voy a cagar. Exactamente. Más bien, ya terminaste. Dices, puta, ya me liberé, qué rico. Qué chido. Nada más liberador que eso, estás de acuerdo? Ah, se llama catarsis, ¿sabías? Sí, sí, sí. Haces tú, catarsis. Chingón. Y en eso volteas y ves el tubo de papel que dice game over. Chingue a su cola. Ahora sí que chingue a su cola, güey. ¿Qué haces? En la madre, güey. Estás en un perro. Lo que vas a voltear a ver es los recursos que tienes a la mano. Así es. La escasez, güey. La escasez. Hace que trabaje de este lado cosas que tú no sabías que tenías. O sea, te vas a enterar que son confortables los calcetines para otras cosas. En una de esas te sirve la corbata. En una de esas pides ayuda. Hay un caso, ¿dónde fue? De alguien, creo que en un lugar de Richard Branson, fue muy famoso, que le mandó un tuit a Richard Branson que no había papel en su tel o en su no sé dónde. Y se hizo viral y se volvió una locura y al final fue atendido. Fíjate, hasta dónde hay oportunidades. Yo les puedo decir, hoy día las redes acceden y tú no me dejarás mentir. Tuve la oportunidad de estar con otro de los empresarios más importantes de este país porque un día esperando que le cortaran el cabello a mi mujer que cuando tu mujer te dice acompáñame a la estética es ya vayó madres. Estoynos ahí como dos horas. Y en eso estoy en Twitter. Y en eso este empresario manda un tuit y dice qué fuerte está el tema del desempleo. Yo vengo trabajando en sus variables por mucho tiempo y lo empiezo a bombardear con estadística que yo sabía y con dilemas y con propuestas y en una de esas donde dice ¿quién eres? Le digo sígueme y te mando un mensaje directo. Le empiezo a explicar me acuerdo perfecto era un lunes me dice te voy el miércoles en mi oficina. Ay güey. Dame tus datos. Llego a la casa y me dice me habla mi asistente y me dice Agustín este güey te está esperando el miércoles a las 10 de la mañana. Tuvimos oportunidad de platicar hora y media y yo creo que ha sido de las experiencias más interesantes y fue por Twitter. A ver hoy por eso con la tecnología tenemos acceso a todo lo que queramos. Me colé un día a un evento recién en el mundo de las redes y demás. Me habla un amigo por eso siempre tienes que estar abierto. Esta anécdota es muy divertida creo que no te la sabes. Me habla un amigo me dice oye güey a ti que te gusta andar ahí en eventos yo me metí a todos los eventos que se puedan imaginar y de todo tipo puta me metí a congresos médicos me metí a ver esto de qué hablas y luego vas a un pedo de veterinarios y luego vas a un pedo de marketing y luego me metí con abogados un rato y luego con filósofos y siempre sacaba algo este güey me dice oye yo creo que te va a interesar ir a este evento está bien llego le hablo a una prima y le dije me acompaña es un evento peda gratis ahora le voy vamos al evento en el museo de antropología llegamos un chico de gente puro gringo me entero ni siquiera investigué qué era el evento pero yo fui el evento era de la embajada de Estados Unidos en eso veo que el secretario de Hacienda da un discurso habla de las tecnologías no sé qué y él dice pues me aburro y me pongo a ver gente y yo con un cuate súper serio que me llamó la atención porque sus respuestas eran tajantes sí no rojo verde monosílabo el cabrón y nos pusimos a platicar un buen rato me hablaba un poco de lo que él veía de lo que venía de muy cabrón yo ya traía dos o tres copitas y en eso llega mi amigo y le digo a este cuate permite así como estás tú permíteme vejo voy a saludar a mi amigo y mi amigo se me queda viendo y me dice no mames güey ¿qué? ¿qué andas haciendo con este güey? pues nada oye qué tipo tan interesante raro pero qué tipo tan interesante si no sabes quién es no le he preguntado ni el nombre es Jack Dorsey no mames el fundador de Twitter el fundador de Twitter el fundador de Twitter me termino enterando que ese evento es un evento ignorante a nivel mundial que ahora la sede era en México y estaba Mark Zuckerberg estaba Dorsey estaban los de Google estaba toda la crema innata nosotros éramos ochenta máximo y güey otra vez la pregunta ya caíste ahí suerte a veces sí es suerte definición de suerte estar listo para el momento no es que te va a llegar porque te puede llegar y ¿qué haces? sí lo que te pasó entonces dije en ese momento ¿qué le digo? rápido, rápido, rápido ¿de qué hablamos? ¿no? creo que cuando más he aprendido de redes y demás fue ahí porque aparte era un evento que lo que hacían es fundaciones sociales que llegaban a hacer proyectos con redes y que llegaban a un nivel de atracción ahora ellos les decían oye le echaste ganas en mi vehículo Twitter le donaba una cantidad de lana en menciones una cantidad el de YouTube etcétera, etcétera para poder amplificar todavía más el mensaje o los beneficios o el trabajo que las fundaciones estaban haciendo entonces con carrera o sin carrera ahí ¿estás de acuerdo? y así bueno pues en eventos y demás conocí a mis consejeros en eventos conocí bueno a ti te conocí porque nos atrevimos a hablar en el club y luego te atreviste a venir a uno de mis eventos y así te vas metiendo y te vas involucrando chicos la vida es de los chismosos la vida es de los que se atreven la vida es de los que levantan la mano de los que levantan la mano hay cosas hay momentos en la vida en que hasta tienes que arrebatarlo sí a veces no hay que pedir permiso ahí te voy güey permiso otra vez les platico más anécdotas les agradezco mucho muy bien me gusta cambia de carrera punto com es ahorita la página que traemos estamos haciendo unas mejoras no nos critiquen ahorita por favor es una landing page porque estamos haciendo unos procesos bien sofisticados y bien padres y en breve vengo a si me permiten denme chance de presentar el canal que vamos a abrir porque repito nos podemos ver tus padrinos exactamente ya es hora de que se hablen de estos temas sí exactamente que vienen siendo temas tabú eh o sea realmente si están muy claro muy cabrones los que estamos creando contenido o sea pues no estamos cubriendo este tipo de temas porque ahora ojo es muy fácil hablar de esto pero implica mucha responsabilidad sí te puedo decir que para poder estar hoy aquí con ustedes eso también es el fruto de un enfoque es el fruto de una curiosidad es el fruto de una experimentación es el fruto de muchos riesgos tú conoces es el fruto de muchos fracasos me gusta mucho esa frase de un tenista que dice pierdo más partidos o perdí más partidos de los que gane nunca he jugado a ganar siempre he jugado a divertirme a veces pierdo a veces gano si pierdo aprendo si gano festejo un día para no volver mal al público y la vida sigue ¿no? y nuevos retos cabo que invitado tan más chingón con muy buena vibra para los que no vieron para los que no vieron regresense tantito en el video chequen bien las propuestas muchas de las preguntas que me están haciendo en este momento ya las contestaste Agustín la verdad es que estuvo formidable muchas gracias nuevamente reitero si esta clase me la hubieran dado hace 30 años y por eso terminaste siendo un espartano fíjate que no fíjate que y mira aparte me encanta que la máscara trae putazos no si los de la vida simplemente los de la vida los trae también y a otros que se les han dado por acá y pues creo que fue para estos nuevos muchachos de la nueva generación que soy muy renuente yo soy de la vieja escuela soy un este soy un generación X ya empiezo a hablar como mis padres como mis abuelos de que mi generación fue la más chingona los chavos que vienen están todos chaquetos están todos güeyes o zapáticos apáticos no no este todos granditos si todos están servidos los güeyes ya nacieron con una laptop en la mano estos cabrones cuando la segunda vuelta ay cabrón cuando la segunda ya próximamente próximamente para lanzar el sitio ándale para lanzar su sitio por ahí dejen su like también o sea que nosotros veamos si les gustó este tipo de videos los podemos hacer de los creadores del día de hueva llega martes de reflexión espartana ya arranquese a madrazos me encanta ahora que estamos haciendo box nos vamos a arrancar a madrazos no estaría mal no estaría mal estaría chingón váme pues bueno vámonos pues muchísimas gracias por haber estado en este martes oye que quieres The Last que no se va de aquí hasta que no le mandes un saludo güey The Last te mando un gran abrazo gracias por oigan gracias por los que se permitieron aguantar me encantan estos espacios porque a mí me han dicho que la gente no aguanta más de tres minutos pero yo creo que cuando hay valor de YouTube o sea es como por tu puta vez cabrón si tienes euro contra el corporativo y esto pues también es un vehículo de aprendizaje hoy creo que puedes aprender muchísimo a mí me encanta ver muchos videos de un cuate que se llama Michu Kaku creo que es del que más he aprendido de de ciencia Michu Kaku es un divulgador es un científico que un día lo pusieron a cuadro y se dio cuenta que es un científico muy chingón nada más él heredó las teorías inconclusas de Albert Einstein nada más para que pero lo agarró Discovery Channel porque se dieron cuenta que el güey es muy cagado y explica de una manera bien sencilla lo altamente complejo accidentes de vida ahí está ahí está entonces YouTube se vuelve un centro también de aprendizaje vuelvo a lo mismo de ti depende lo que le metes a esto le metes caca le metes pornografía le metes historias le metes ¿qué le metes a esto? oye te late si nada más para terminar yo te pido que les recomiendes un par de libros un par de libros o sea a ver un par de libros mira definitivamente un libro un libro que vale la pena yo creo que siempre ha sido Outliers o los fuera de serie de Malcolm Gladwell y les recomendaría Outliers les voy a decir cómo se llama en español en español los fuera de serie los fuera de serie así es y de Malcolm Gladwell y yo creo que otro libro muy bueno ahorita que se me venga a la cabeza tu elemento de Sir Richard Robinson si lo he escuchado yo creo que no lo he leído pero si lo he escuchado porque te das un acercamiento va a haber hay muchos definitivamente vamos a estar hablando de libros en el en el en el en el canal y demás si si o sea a ver leer no es de ñoños no leer es de pendejos no exacto eso si se lo puedo decir exactamente si o sea no se puede 50 sombras de Grey no se puede no se puede hacer ese ese que sea tu segundo libro uno útil uno interesante útil interesante este no se puede hacer cosas grandes con gente pequeña si no el que no puede con lo menos queridos amigos jamás podrá con lo más no pues bueno mi querido Drac yo les recomiendo el manantial de Ayan Rand uff uff ese les puede cambiar la vida otra vez otra vez con esa mujer hombre es de Litam mi estimado tienen que tienen que leer Ayan Rand definitivamente a mí me cambió la vida es más a mí también otro de sus libros de hecho a mí me reforzó otro de sus libros hasta me orilló a ponerle el nombre otro de sus libros del principal personaje a mi hija te voy a decir cuáles son los libros que me cambiaron la vida léete el sensacional de chistes a huevo el libro vaquero a huevo así soy y mi verdad de gloria y mi verdad de gloria trevi no mames esta chingón cabrón una enseñanza de vida la guía de minecraft no oficial exactamente vámonos muchas gracias muchas gracias que nos guste Drac fue un orgasmo tenerte aquí con nosotros que move up de Andrés Remer me encantan move up de Andrés Remer le echa ganas Andrés es alguien a quien admiro me importa lo admiro y lo odio al mismo tiempo lo admiro por su increíble inteligencia y lo odio por su pinche soberbia es un talibán a huevo vámonos vámonos pues nos estamos viendo el día de hueva sábado sábado 5.30 pm ahí si ya hablamos de tecnología esto por supuesto son las charlas espartanas las charlas de reflexión que a veces se nos pega aquí la gana de hacer el canal vámonos vámonos ahí se ven señores ¿dónde está tu baño? aquí a la vuelta no la crees ¿cómo?